¡Suscríbete al canal! Bienvenido a todo este espacio, a este espacio que hago con mi amigo Socia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar de nuevo. Otra edición de Lunes, amigo. Estoy arriba de la pelota. ¿Por qué? Quiero saber por qué. Porque estoy medicado. No, no estoy arriba de la pelota porque me estaba quedando el mío, me fui a mojar la cara. Entonces tuve un segundo aire. Tuve un segundo aire y me pegó la típica adrenalina pre-show. Estaba como abajo y después dije que estoy arriba. Oye, yo me he dado cuenta que los podcasts parten distinto. No parten como nosotros. Nosotros somos como vieja escuela. ¿Y cómo parten? La sensación que me da es que no somos boomers, pero da la sensación de que sí porque partimos como si fuese CQC. Como si fuese televisión. Y yo he estado escuchando podcast y... No, no, no. Estoy escuchando porque es como... Oye, ya estoy grabando. ¿Estás listo hoy? La semana pasada, Juan, me... Claro. Sí, sí, lo he visto. La semana pasada estaba caminando y... ¿Cachai? Y ya están hablando. Pero nosotros somos vieja escuela como si esta weá fuese un... Desde los estudios 4 de Megavision. Claro, como si fuese vivo el lunes. Como si fuese vivo el lunes. Pero igual es el sello, así que bienvenido todos a Lucas y su silla. A ver, como que si te mueves los cachetes cuando ha sido... Bienvenido, Edu. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Bien, te da vergüenza cómo partimos los programas. Porque no podéis decir, ah, no podéis dar ese feedback. Sí, no. Porque no es que tengas que hacerte una cuenta falsa para postear de broma. Oye, ya te tenemos cachao. Porque hemos cachao que el chico rompe corazón, 1, 2, 3, 4, eres tú. Que postea diciendo, oye, viejos tontos parten como si fuera la tele de los 90. Yo tuve que borrar un comentario. O sea, es que ni siquiera los programas actuales de la televisión... Te prometo que ni pasa palabra, parte como nosotros partimos. Parte arriba de la pelota ya. No, pasa palabra, dice... Hola, el Julián Eiffel me dice... Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Pasa Palabra. Este es el mundial de Pasa Palabra y listo. Y listo, como rápido. Suficiente, nada de aplausos, nada de esta juega. Entonces, es como para reformular, digamos. Si de verdad estamos haciendo las cosas bien o mal, también se agradece el feedback de las personas. Estamos completamente en vivo y en directo para los mal hablados. De hecho, era yo mismo, desde mi cuenta de YouTube, comentando, está grabado. Era yo. Todo este tiempo... Es como lo de Vince. Pueden ver el chat ahora. Pueden verlo. Y voy a poner... Está grabado. Mira, mira. Si Lucas lo dice, debe ser cierto. Bienvenido. No, gracias. El fin de semana, güey, me pasó algo muy bacán porque fui a... O sea, no, no fui a ningún lado. No salí de la casa. Y dormí siesta. Y dormí una siesta de tipo cuatro... No, de seis horas. Siesta de seis horas. Sí. Eso es considerado coma, ¿eh? En algunas partes de... Sí, porque es como estar como grave. Siesta de seis horas. Siesta de seis horas. Después desperté. Me comí un sanguchito. Qué doméstico. Sí, está. Me comí un sanguchito. Y me dormí. Y dormí doce horas seguidas. Y desperté como nuevo. Dieciocho horas. En total... En total acumulado. Fue el sábado. Imagínate. Entonces estoy feliz. Sí, es que 18 horas más quedó lo que duermo. Tú estás durmiendo... En un día dormiste lo que duermo en tres. Claro. Pero también era un día que estaba pensado para descansar. ¿Me entendí? Claro, como que diseñaste todo para... Sí, a veces se da. Como que cuando uno entra al espiral de la siesta, lográis llegar a ese... ¿Y soñáis? A ese nirvana. Cuando llegáis a ese nirvana, ¿soñáis? ¿Te acordáis de algo? ¿Tenéis noción del tiempo-espacio? Como que entráis a un... No, pero las siestas son... Las siestas son muy extrañas, güey. Es que eso te iba a decir, güey. Las siestas no sé si son algo... Yo no sé si recomendaría a la gente dormir siesta aún. Como también, no recomiendo a la gente almorzar cuando están trabajando. ¿Cómo? O sea... Porque cuando... No, perdón. Suena como un... Está funcionando como un jefe. Como un jefe. No le recomiendo... Porque no... Porque claro... No, no, no. Lo que pasa es que el almuerzo, güey, destruye. Ah, por el tuto. Por el tuto. Te destruye. Es que si se un pernil con papa, señor. No. Pero que ese almuerzo... En un... Mira, y esto ojalá lo conversemos súper en serio. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que deberíamos comer para no tener que irnos a la chucha después? Porque uno dice, oh, estoy cagado, estoy cagado, hombre. La gente se vive quejando. Dice, estoy cagado, hombre, estoy cagado. Y de repente comí... Pero era el almuerzo. Claro. Comí y ya no decí, estoy cagado, hombre. Y le dije, oh, estoy todo medio sueño. Sí, sí. Es como, pero ¿cómo llegáis al momento que no estáis satisfechos? Lo que hacen los tonienses, los tonienses, los gringos... ¿Qué hacen? Comen... Como que llevan una hueá liviana de almuerzo. Es nada. ¿Cachai? Es como un... ¿Cómo que qué? No, como un sándwich de huevo revuelto. Pero van... Pero algo chico, como algo que es para salir... No te... Porque al final lo que te da... Es el paso, un yogur, proteína. Porque acá, claro, acá tú vas y te sirven el menú, un menú completo, un menú ejecutivo. Y algunos ven hasta con copa de vino. Entonces, así a tu cuerpo trabaja la digestión. Esa gente que cuando se cura en los almuerzos... Eso es un momento de la vida. Eso son los almuerzos regados. Pero fundacional. O sea, yo siento que hay una edad... Sí. Donde te empecé a curar en el almuerzo. ¿Por qué no puedes tomar en la noche? Porque tenés familia. Pero hablando en serio, pero eso lo hacen. Sí, sí. Entonces dicen, ya, ya, hay que ser arreglado. Lo hacen porque les gusta mucho. Y también se curan en la noche. En la noche, bueno, pero estoy pensando en la... En la gente que respeta a su familia. En la gente que respeta a su familia. Sí, sí, sí. Pero volviendo a la verdad de la siesta, es que yo encuentro que hay siestas que... Como dormís poco profundo... Perdón. Poco profundo. Como que tenés tendencia a soñar hueás más raras. Y como a irte en una... Como a dormir más mal y poco. ¿Cachai? No sé, por lo menos estoy hablando de mi siesta. De hecho, en general, a mí la siesta me hace la sensación de que como que me sacaron la chucha, despierto. Sí, por eso. Más paleado que la mierda, habiendo tenido pesadilla. Por eso intento no dormir mucha siesta. Por eso, señores, usted está contratado en alguna empresa, ¿cierto? No almuerce, no duerma siesta. No cobre el sueldo. No cobre el sueldo. Las tres reglas de un buen trabajador. Y no vaya a trabajar, ojalá. Oye, amigos, démosle, entrémos en materia, porque tenemos que saludar a estas personitas que fueron... Amigos nuevos. Amigos nuestros. Nuestros nuevos amigos de Kuzman, con su cerveza Lager, en Valdivia Pale Lager, que vaya que nos gustó en el capítulo anterior, ¿cierto? De hecho, en un momento yo me vi conversándote mucho más entusiasmado de lo que en general está. ¿Y por qué? Porque está muy rica. Ah, sí, sí. Y después nos vimos el documental de Alto Yoyo. De hecho, sí, pues vimos el documental de Alto Yoyo que está, porque nosotros las giras que hicimos en Europa las documentamos. Entonces lo pueden ver en el canal de Yoyo, que es Yoyox. Yoyox. Yoyox, con X. Así la buscan y está todo documentado en los viajes que hemos hecho. Sí, amigo, también está... Ah, bueno, saludar a eso. Juegalo.com, el casino online que está dando. Hay que hablar, ¿ah? Donde quiera que vayas, está hablando de Juegalo.com, el casino donde puedes jugar los juegos de siempre, cualquiera, la fichita clásica. Lo que tú quieras es la comodidad de tu celular, de tu computador, y con el código LUCASYSOCIAS tienes 10.000 pesos de regalo para comenzar a jugar con responsabilidad. No, no, o sea, yo puedo ver un partido, no sé, del Manchester City, así. Exactamente, con una Valdivia Pell Liger. Espectacular, y claro que sí, porque estamos con los mejores papelillos del circuito, son los papelillos OCB, que cada cosa que enrolas con OCB se fuma con los mejores encendedores del circuito. Sí, señor, Clipper. Enciende tu mente. Enciende tu mente. Apaga la tele. Enciende tu mente con Clipper. Exactamente, y mira estos amiguitos nuevos, el nuevo del barrio, Soul Blyme, estos Hemrap, ¿lo dije bien, señor productor? Los Hemrap que están dando que hablar. ¿Tú sabes lo que un Hemrap? ¿También está dando que hablar? ¿Un Hemrap? Es como una especie de blunt. Exactamente. ¿Para qué, mira, para qué? ¿Por qué? ¿Lo voy a abrir? Lo voy a abrir porque, como dice él, yo fui a un taller de guión de dos semanas, entonces es lo que conocemos los guionistas como Chou Dontel. Ah, claro. ¿Para qué voy a hablar? Si lo podéis mostrar, si lo podéis mostrar. Y para la gente de Spotify, cagaste te mandó saludo. Espera, ahí sí. Cagaste, te mandó saludo. Que vienen bien sellados. Todos los de Spotify ahora mismo, a ver como Socia, abre una bolsita. Eso, esto es un Hemrap. Eso es un blunt. Esto es un... Y que ese, por ejemplo, Socia, es sabor chicle. Que es bien curioso, porque es sabor chicle. Genérico. Pero claro, ¿el chicle qué? Como si fuese una fruta. Ayuda a decir que esto es un chicle dos en uno, como clásico. El típico... Sí, el dos en uno. Sí, pero el dos en uno tenía un... Era de un sabor, pero era frutilla. Puede ser chicle y frutilla. Bueno, pero en el fondo, saborizado. No tienen tabaco. 0% tabaco. Eso, eso es importante. 0% tabaco. Son los Hemrap de Soul Blind. Bienvenidos a casa. Muy lindos productos tienen este para que ustedes puedan guardar su Hemrap y llevarlo... Mira, y tiene este sonido tan divertido, ¿verdad? Y esta bolsa, que es bien interesante, ¿ah? Porque esta bolsa... ¿Qué es eso? Si me voy a guardar los documentos. Ah, es una billetera. Voy a guardar los documentos. Tú vayas acá y la tenías acá. Oye, ¿es una billetera en serio? ¿Por cuánto quería el cheque, güey? A ver. Oye, hacía un chequecito. No, es para el tabaco. Pero también es como para guardar... Para guardar documentos. Pero está buena, está buena. Así que eso, esos son los amigos que están ahora... Pero no me vieron bien la bolsita de la galo, no me... No, pero hay más, sí, hay varias. Trajeron ca... La caja está... Pero según yo tenían una billetera, güey. No, de verdad. Pero como Maui. Los amigos de Maui. Bueno, sí, pueden guardar su tabaco acá y también su documento, todo lo que quieran. Bienvenido a Lucas y Sociedad. Bienvenido. Y Edu lo veo muy cómodo, zampándose de un tupper. ¿Qué te preparaste? ¿Un pernil con papas? ¿Qué se está comiendo? ¿Qué se está comiendo? Oye, ¿cómo le cae al tupper? Me estoy comiendo mi almuerzo que me llegó un poquito tarde, pero... Bien tarde le llegó. Bien tarde, pero qué bueno que se lo mandaron, porque ese tupper... Oye, tupper de kilo. Claro, pero fue un delirio muy rápido gracias a los amigos de Fácil. ¿Cómo? Fácil. Sí, lo nuevo, según la familia del podcast. Fácil es una aplicación totalmente gratuita donde la gente puede pedir los productos favoritos desde donde los necesiten. Para usarlo solo tienen que bajarse la aplicación en su celular, llenar la información y colocar la dirección en la que quieren recibir sus productos. Oye. Así tienen que seleccionar las cosas que necesiten, agarrar los productos del carrito, revisan su orden y la pillan. Así que muchas gracias a los amigos de Fácil por acompañarnos. Oye, bienvenido, bienvenido al podcast La Aplicación Fácil y también sabéis que este aplauso es por Edu leyendo las mensajes. Oye, sí. Increíble lo que hizo Edu. No, de verdad, yo creo... O sea... ¿Sabéis que no, perdón? ¿Por qué no la leís de nuevo, güey? ¡No, hombre, señor! Es que la hiciste muy bien, güey. Te lo prometo, güey. Otra. Otra. No, bienvenido, querido amigo Edu. Oye, y caigamosle en materia. Bienvenido a todas las personas que ya se suman, que ya son más de un millón de personas en vivo y en directo a través de YouTube. No veo bien la pantalla, pero por ahí más o menos. Más o menos un millón de personas en vivo y en directo. Amigo, yo quiero entrar. Yo te vi, en un momento hiciste así, y se te asomó algo que yo no te había visto, güey. No, no, pero no eso, un melanoma. Tiene un lunar bien peligroso. Hay gente que te dice, anda a verte este lunar, güey. Yo no soy mucho de andar mostrando las cosas, los tatuajes, pero me... Oye, el Mario Bros, güey, ¿verdad? A ver. Me tatuó el invasor Sim. Era un tatuaje que yo quería hacerme hace muchos años. Está ahí que está súper lindo. Sí, sí, y es un tatuaje recurrente. La gente en general, yo busqué en Google, hay mucha gente que se tatúa a la mascota. Y de hecho, yo me iba a tatuar ese y dije, no, qué típico, porque hay tantos tatuajes. Y después dije, ¿por qué no el invasor Sim? Es bueno. Se lo mostré a una amiga ayer y me dijo, ese mon era una hueonada o culeado. Me dijo tal cual. Me dijo, ese mon era una hueonada o culeado. Y yo, de más, de más, pero era tan simpático que era el invasor Sim. Sí, pues sí. Oye, tiene una película en Netflix. ¿En serio? Sí, señor. Un documental donde va probando comida. No, no, hay una película, Nickelodeon hizo un deal con Netflix. En siguiente, igual. Y salió la película de La Vida Moderna de Rocco. Ah, me acuerdo, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí. Y sale la película de El invasor Sim. El invasor Sim era como una especie de Rick and Morty antes de que existiera Rick and Morty. ¿Sabes que sí, mon? Era súper oscura la serie, po. Era oscurísimo. Se burlaban mucho de los seres humanos. Era buena, bueno. Y el tipo de dibujo, como era todo medio así como colapsando. Era full Rick and Morty. Por eso yo no veo Rick and Morty, yo veo invasor Sim. No, pero bueno, invasor Sim. Era bueno. A mí no me dejaban verla cuando era chico, güey. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Tenían bañada. ¿En serio? Sí, tampoco me dejan ver las chicas superpoderosas, güey. No cacho la agenda de tu familia detrás, lo que hay detrás. Está complicado, pero... Ni las chicas... Pero otras güeyas sí. Sí, o sea, había, no sé, Dragon Ball o las típicas güeyas. Pero... Pero no esas dos. El invasor Sim no, porque según yo los monos era muy feo. Ah, no, el Coraje y el perro cobarde tampoco. El Coraje y el perro cobarde era... Esa güeya sí que era oscura. Esa sí que era oscura. El capítulo... Era un capítulo, güey, donde como había uno, me acuerdo, que era como un fantasma. Güeyón es para cagar... Sí, es para cagarse. Llegaron unos güeyes muy raros, güey. Llegaron puro güeyes raros a esa casa. Podría ir a buscar tú unos frames de Coraje y el perro cobarde, porque en verdad era para... Pues es que igual me cuesta entender bien la agenda, porque, por ejemplo, yo vengo de cabeza canuta, entonces, por ejemplo, Dragon Ball prohibido. Pokémon tenía que verlo escondido. Pero es porque el mundo del canutismo, pero no entiendo qué tiene en común. Coraje y el perro cobarde, la chica superpoderosas y el invasor Simpa, que tu familia diga, ya, esa güeya no hay que ver. ¿A ti qué no te dejaban ver? ¿Me prohibieron los monos chinos? ¿En general? En general. O sea, en un momento en general. Esa, la luna. Ah, güeyón, ese capítulo era brígido. Sí, ese mono blanco. Eso salía para niños. Había un zorro también que iba a la casa de Coraje, ¿o no? Como a darle jugo. A mí, este que yo creo que vi una vez y después me dijeron nunca más podí ver. Ese, ese como un fantasma, sí. Un fantasma que lo veía como afuera de la casa. Ay, pobre cobarde. Creo que el Coraje está en alguna de estas aplicaciones de streaming, güey. Sí, es que le voy a pegar una revisita. Podrían revisitarlo, güey. Oye, vamos a una casa abandonada y veamos Coraje, el perro cobarde. Yo una vez me metí en una casa abandonada. A ver. Y nos metimos. Yo quizás lo contesta, güey. Me metí en una casa abandonada y, güey, bueno, habían calendarios de 1980. No, esta güey no le he contado. Ajá, habían calendarios de 1980 y tanto. Y nosotros entramos a esa casa, éramos cuatro güeyones. Entramos a esa casa porque había un güeyón del barrio. ¿Ya? Y el güeyón dijo que en esa casa había copete adentro. ¿Queréis probar unos whisky de 1984? ¡Ah, te lo prometo! Era un güeyón que, era un loco muy particular. Era un güeyón que andaba pata pelada por la calle. Pero era un güeyón de... De Ñuñoa, de hecho. Era del barrio. Pero andaba pata pelada y el güeyón había generado una costra. ¡Ah, la suela! Porque el güeyón nunca... Imagínate con el calor que hace, por ejemplo, ahora. El güeyón andaba pata pelada. Y entonces ya esa costra hacía que no le doliera nada. El güeyón decidió hacer eso, güey. Él decidió. No sé por qué. Y coincidentemente, mira que en las vueltas de la vida. Coincidentemente, esa misma persona también buscaba copete en casa abandonada. Que mira que en las vueltas... Él nos pasa el dato, pero él dice que él no había entrado. Él dijo que le habían dicho que en esa casa... Y sus amigos, ¿quién chúchale? No sé, güeyón. Y yo estaba con tres amigos del barrio también. Teníamos como unos 17 años. 18, quizás. Ya. Quizás. Y no, 17. Ya, la cosa es que entramos a la casa y habían cartas, güey. La casa estaba completamente amoblada. Como si de un día para otro la gente hubiera dejado de ir. Pero esto estaba dentro de la ciudad, no era en campo. Bueno, era en campo de deporte con Castillo Velasco. Ya, como hoy. En el corazón de la comuna de Niño. Oye, qué miedo, güey. Y nos metimos, sí, porque ya habían cartas de las personas. Había en estos calendarios de 1980. Y efectivamente había trago. Y me hagan a creer que nosotros salimos y todos salimos con una cosita. Y a todos les pasó algo esa semana. A uno lo atropellaron y quedó, te lo prometo, quedó en cama. El otro, güey, se lo hallaron detenido. Ya, por robarse atrás a una casa. No, se lo hallaron detenido, no me acuerdo por qué, güey. Quizás era... O sea, ese güey se lo hallaron detenido. Bueno, a mí no me pasó nada. Todavía. Porque, claro, no se ha activado la maldición, güey. Porque por los otros dos, por lo menos, es como ya, estoy limpio, estoy listo. Claro, yo... Pero a ti... Puede que todavía... ¿Qué cosa que me pase voy a decir esa casa, güey? Esa casa, Julián. Me van a pillar un tumor así a los 50 años y a decir, casa de mierda, güey. Luca, tú... De la pata pelada, güey. Me anda cagando. ¿Qué será ese güey en tu caso? Pero bueno... Qué miedo, yo... Sí, me metí esa casa en donde fue una experiencia. Yo una vez tuve una cita. ¿Una persona, no? No, y la persona pasaba por fuera de un terreno maldido con una casa abandonada y dijo, uy, sería bacán entrar a esa casa a tomar. Y yo dije, Brigio, ¿qué esta persona piensa? O sea, que esta persona me proponga eso significa que hay veces que le dicen que sí. Claro. Y yo dije, bueno, o sea, no pienso en ningún panorama peor que meterme con una persona que estoy recién conociendo una casa abandonada a tomar. Esas son como las pesadillas que tengo. Claro, ¿por qué no vayas a la tuya? Ahora, sí, yo tengo una casa. Tú también tienes una casa. ¿Por qué metes una casa abandonada? Y era como, uy, qué bacán, sería saltar. No, no sería bacán. Y de hecho, como que en ese momento dije, como tú conocías a esa persona, en ese momento dije, ya está, loco, solo una cuenta regresiva, voy a hacer tiempo, como hasta que ya sea un momento... Ah, pero entraron. No, 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 me compré una pizza. Un chucha, un manso de giro. Sí, sí, no, se tiene... ¿Entraron la casa? No, me compré una pizza. Me compré una pizza. Pues está, está, está bonito tu... Gracias, gracias. Tu tatuaje. ¿Y por qué llegamos a lo de la casa abandonada? Ah, por la weada prohibida del Edu. Empezamos a hablar de weas prohibidas. Y tú hablaste de weas de una casa abandonada. ¿Cómo lo quiero este? Ajá. Yo lo quiero mucho, weón. Te quiero mucho, weón. Él también te quiere. Me cuesta decirte, lo tengo que tomar un poco de trago para poder decirlo. Sí, está bien. Es verdad, tengo que tomar un par de sorbos, weón. Pero puta que te quiero, weón. No te voy a volver a decir, weón. Qué bueno que está grabado, weón. Me corta esta guay y subele un reel. Qué bueno que está grabado, weón. A su cuenta personal, Lucas me quiere. Oye, Edu, entremos en materia porque Edu hoy en día preparó una pauta. Debe ser de las mejores del año. Debe ser de las mejores del año, sí. Qué espectacular las cosas que están pasando en Chile y el mundo. Exactamente. ¿Qué nos preparó Edu? La noticia que más llamó la atención, que en realidad es la que todo el mundo está hablando en Twitter, es que vuelve Walter White. ¿Cómo? Vuelve, weón. Pero sí se murió. Se murió, weón, pero vuelve. El poder de una marca, Papá Frita, lo trajo, lo revivió. Y acá está, compadre. Brian Cranston, rompiendo el silencio, dijo, weón, voy a volver a actuar como este weón. Pero es como, es una marca como de Doritos, gringo. ¿Sabes qué? Yo nunca más me voy a sentir mal por andar haciendo historias de agua mineral, weón, ni ninguna cosa. Si este viejo millonario está haciendo la misma hueca que hago yo, obviamente con otros márgenes. Con unos Doritos. Con unos Doritos y el viejo está haciendo con unos Doritos. Este viejo está todo cagado. Está viejo. Oye, ¿sabes? ¿Alguien me puede averiguar si era ahí en Cranston? Ahorró. ¿Por qué esto es una cosa que yo haría? Pero hablando en serio. Si a mí me pasáis el gorro de Walter White, yo me lo pongo. Yo me pongo y salgo en los Doritos y digo, ¿a qué? Oye, estos Doritos son los más... Sabor chicle. Oye, qué asco. Doritos sabor... Pero es que de verdad... Hace nada vi Jim Carrey en Twitter. Me metí al Twitter de Jim Carrey, no sé por qué. Noche de Solea. Noche de Solea. Y la cosa es que me pongo a bajar y el weón dice, Cacha, vuelve de cable, cae. Que es como de los personajes icónicos de Jim Carrey, ¿cierto? Esta película que se llama Cable Guy, dirigida por Ben Stiller, peliculaza. Y el weón estaba viejo y estaba haciendo un comercial vestido como Cable Guy, Jim Carrey. Que el que está dentro de la bola, ¿no? Ah, no, perdón. Jim Carrey es el weón del TV Carrey. El weón que te va a poner TV Carrey. Muy buena película. Y la weón es que este weón, Jim Carrey viejo, ahora hace poco, vestido igual que el personaje, pero fue un comercial como de VTR gringo. Pero mira... Y yo dije, pero ¿cómo es posible, weón? Oye, pero weón... Si el cheque mentiroso, mentiroso, ¿le sigue llegando? Sí, sí, pero... Y todos los asuntos, la weón... La cantidad de TV cable, cada vez que tú ves mentiroso, mentiroso, y todas las películas, decís, ¿cómo este weón anda haciendo comerciales para VTR, weón? Y este otro viejo condorito. Este viejo con unas papas frías. El viejo condorito. El viejo condorito. Pero bueno, Brian Crasson o el viejo condorito. Es que sé que esto me cambia el mono, porque uno dice, oye, bueno, como ya estás, estoy todo cagado haciendo una wea con unas papas. Yo una vez trabajé para Quitadol alguna vez. Imagínate el problema económico que tuve, que acepté una campaña de Quitadol. No, estoy descabeñado. No, pero fui embajador de Quitadol. Pero por supuesto, ¿qué deciros? Si a la gente le duele la cabeza, alguien tiene que hacer... Y usted tiene deuda. ¿Usted tiene deuda? Win-win. Pero bueno, pero lo que voy es que en el fondo uno lo asocia como a que lo hace personas todas cagadas. Pero no, pues bueno, lo está haciendo un weón millonario. Yo no sé si lo asocia a que lo hace un weón es cagado. No, pues bueno. Como es que no están cagados, están haciendo sus trabajos. A veces hay weás que uno dice, puta, se nota que está cagado. Con Quitadol sabés que no, weón, no. Ojalá que os precisaran en esta weón. No me molestaría, pero sí hay weás un poco más decadentes. Pero ¿cuál es la delgada de la línea roja? No, yo sé a qué te refería. Yo creo que se nota, porque a veces uno ve una historia... Los dos hemos sido parte de un... Ahí está el viejo condorito. Ahí está el po, weón, poniéndole onda a una weá de ABCDIN. Yo he escuchado también que uno piensa que estos son millonarios, pero también tienen gasto. En el fondo, así como ganan, también gastan. Entonces... La clásica historia de Nicolas Cage. La clásica historia de Nicolas Cage. Que fue tan icónica la weá de que el weón estaba endeudado, de que tenía que vender sus... Porque el weón tenía como 18 mansiones, las tenía que... Claro, weón. Cierto, tenía que mantenerlas todas. Que el weón tuvo que... Hicieron una película sobre eso. De la cantidad... Sobre... No, es una ficción. Sobre Nicolas Cage, actuando de Nicolas Cage. Donde el weón... Actúa Pedro Pascal. Ah, hace poco. Sí, la nueva. Se llama como el insoportable precio de la fama. Del talento, weón. Y es Nicolas Cage. No me corrijas, weón. ¿Ese se llama la weón? La gente lo hubiera encontrado igual en Google. El Google termina la frase, weón, ¿no? No, pero en inglés no me acuerdo. ¿Cómo se llama? The Umberville Weight of Massive Talent. Así se llama. Mira. Malísimo, malísimo. Malísimo. Mala, mala, mala. Bueno, pero... Yo no la vi, weón. No, mala, mala. Pero la tuvo que aceptar porque tenía poca plata. ¿Cuántas estrellas tiene? Tiene... Cinco, weón. Te la miro el tiro en IMD. Sí, sí. Pero, oye, y salió una nueva para los amantes de Nicolas Cage, que a esta altura cada vez suma y suma. Suma, sí, yo soy... Suma y sigue. La verdad es que salió la nueva película, el nuevo tráiler de la nueva película de Nicolas Cage, donde Nicolas Cage es Drácula. Estoy adentro. Chúpate esa. Estoy adentro. Drácula. Ni más ni menos que Drácula. ¿En qué momento te conquistó Nicolas Cage, Lucas? Hoy tiene un 7, weón. No, no es tan baja, weón. Tan mala. 7... ¿7 de 10 ni me ve? 7 de 10 es como... 7 más que 5. Sí, si quieren ver algo liviano, una comedia, ¿cierto? Despertó rápido eso, weón. 7 más que 5. Dijo 7 más que 5. Está bien. Tiene razón. Sí, weón. Sí, weón. Sí, weón. Es que me encantó lo que dijiste, porque son como los argumentos ya de dos viejos peleando. Oye, 7 más que 5. Oye, weón, pero volviendo al tema, ¿en qué película te conquistó Nicolas Cage? Nicolas Cage me conquistó en Corazón Salvaje de David Lynch, que es de las pocas películas donde a Nicolas Cage lo he visto actuar, pero increíblemente bien. Porque uno siempre lo ve, ¿cierto? El tipo no... Es muy bueno, weón. Es muy bueno. Pero en esas películas son esos papeles los más... Corazón Salvaje. Corazón Salvaje. Para que noten todo, que le encanta... De David Lynch, imagínate. Esa duplaza ahí se conoce. Sí, pero la... Está... Yo no... Bueno. A mí me conquistó en... El ladrón de Orquí. ¿Sabí de quién se decía también que estaba todo cagado, weón? Y que yo no me la creería. ¿De quién? De Robert De Niro. Porque imagínate lo que hablábamos en el capítulo pasado de Kramer. Que el Uber no puede ir al supermercado. Imagínate a Robert De Niro, weón. Él no puede... No puede ir a ninguna parte del mundo. Entonces, él anda en avión... Perdón, en helicóptero para donde sea. Él no toma Uber. Te lo prometo. Él no toma Uber. No se anda... O sea... No se pide un taxi ahí en Nueva York, ahí... No le andan... No hace... O sea, todo es helicóptero. Todo es helicóptero. Para que nadie lo pueda... O sea, solo puede ir a lugares con helipuertos también. Sí, por eso. Que paga invitarlo. Sí, no puede invitarlo. Sí, igual. No puede ir a Robert De Niro, no puede ir a tu casa. Porque a su lado de tu casa tiene helipuertos. Entonces, claro, uno dice como esto, weón, en verdad son multimillonarios. Y son multimillonarios, pero ven, tienen multigastos. Tienen multigastos. Es que sí, weón. La cantidad de plata que gastan, weón. Sí, nos la cagó. Sí. Yo no había pensado en general que estos weones... No sé, en algún momento tú dejás de aparte de tener la noción de cuánta plata tenés. Una vez escuchás esa, tú no sabés. Porque ya es demasiado. Es un weón que te manejó. Es un weón, o un equipo. Ya a ti te dan un sueldo. Eso. Pero tú no sabés cuánto tenés. Tú no sabés. Eres como una guagua. Oiga, hablando de gente famosa que está media perdida, ¿cierto? Hoy día estuve leyendo. Es una weón que ya está pasando mucho sobre las teorías de Britney Spears. Que es cierto que por fin le dieron la libertad de su vida. Básicamente porque el papá le manejaba las plagas. ¿Te acuerdas? Y todo esto. Me acuerdo todo el tiempo. Y que le mandó el papá y Britney gana. Pero curiosamente... Esto es como clase básica ya. Sí. Pero curiosamente Britney dejó de... Sube a Instagram todo el rato cosas. Pero la gente, los fanáticos de Britney Spears creen que todos esos videos son antiguos. Que los dejó grabados. Incluso hay teorías que dicen que ella está muerta. O que la tienen encerrada o que no tienen el control de absolutamente nada. Y weón, me puse a investigar y tiene harto sentido. De hecho, la última última fue Paris Hilton. Celebró su cumpleaños. ¿Ya? No la voy a subir. Esto es lo último. Paris Hilton celebró su cumpleaños el fin de semana. Y Britney va. Y sube una selfie con Britney. Pero Britney tiene su collar sin los hilos. Tiene un puro hilo. Un puro... ¿Ya? Como... Esas son las fotos. Ya. Esa foto, la siguiente. No. La que aparece en... Mira, ahí está. Ella subió un carrusel, ¿cierto? Y la tercera foto, esa, tiene un puro cosito. El collar. Ya, pero en efecto era lobo. No, señor. Entonces, Paris Hilton, al parecer, es parte de... Ya, pero bueno, que te caes de esa... Pero bueno, si tú crees que yo soy un orate, bueno, si yo estoy repitiendo lo que la gente anda escribiendo en internet, bueno. Y cacha que, bueno, el otro día su marido, bueno, subió un video del cumpleaños de ella. Y ella no aparecía en el video del cumpleaños. Solo se escuchaba la voz de ella diciendo, thank you very much. Pero era obvio que era una grabación. Se escuchaba que alguien le puso play. Te prometo. Se escuchaba así, thank you very much. Te prometo que era así. O sea, solo la voz. Era como un Edu, como que no se sabe si Edu... ¿Cachai? Es un robot. Es un robot. El Edu 3000. El Edu... Pero... Es la caja. Pero, Jevi, bueno, eso sobre... Bueno, pueden leer la gente si está al tanto de la teoría. Lo estamos leyendo en el chat de YouTube, amigos. Pueden estar interactuando con nosotros. Pero estoy... Me pillaste volando abajo, ¿no? Principalmente me pillaste volando abajo porque no sabía de... Me había quedado con que Brindispeak ya estaba... O sea, pensé que había cerrado la historia. No, 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 señor. Y la gente ahora anda guayando con que mis fuentes son de TikTok. Bueno, algunas sí. En gran parte. Pero todo esto es de... Yo lo leo en clase básica. Que este... Que este podcast que habéis recomendado de... Pero también... Yo no escucho el podcast. Yo veo lo que publican en Instagram. Y en Instagram son bastante informativos. Y detallistas. Así que si quieren... No se burlen de mí. Si yo soy solamente un mensaje. Yo entiendo que el otro día fui a 10 de julio y vi a Brindispeak. Comprando un repuesto en 10 de julio, güey. ¿Viste? Estaba comprando unos... Agua para el sapito. Para que se limpie la... Pero... Bueno, eso. Si ustedes quieren investigar más, dale. ¿Sabes qué? Estuve investigando, Edu. Estuve investigando sobre... ¿Sabes qué? Sobre los... Porque salió una noticia que nos dejamos... Que quedamos pegaditos. Sobre los nombres... Todos los años salen, güey, en el servicio... En el registro civil respecto a los nombres. Es que lo sabroso de estar finalizando o empezando un año. Eso. Siempre empecé ahí como los resúmenes. Y el registro civil tiene su wrap del registro civil. Y es el de los nombres. En el fondo eligen qué nombres son los... O sea, más que eligen. Hacen un recuento de cuáles son los nombres más populares del año. Y Edu no... Edu, ¿cuáles son los nombres más populares de este año? El wrap del registro civil. El wrap del registro civil. ¿Cuáles son los nombres más populares de hombres? ¿Viste que Rappi hizo esa hueá? ¿Ya? Si tú te metías a la aplicación Rappi y te dice cuántas veces pediste en el año, güey. Te dice como... Esto es un mensaje para ti. Este es como la evaluación de fin de año tuyo. Pediste más de 100 veces Mr. Big y condones. Chito madre. Te dice lo que más pediste. Te dice... Te hace como el top 3 de las hueás que más pediste. Y te dice cuántas veces pediste, güey. Ya, pero... No, güey. Es que hay aplicaciones que no son divertidas. Es como que es una estupidez que hayan hecho eso. Porque ahora toda la gente la va a borrar. Es decir, chucha, estoy todo cagado. Y a mí me dio un ganas de borrarla, güey. He pedido sushi burrito más de un millón de veces en el año. Aparte mi top... Cacha la hueá decadente. Mi top 1 era un six-pack de cristal. Y unos cigarros. Y unos Lucky Light, güey, de 20. Ese era el más pedido. Pero bueno... Según yo, lo he pedido un par de veces. Pero después estaban, no sé, las hamburguesas que me gustan. Aparte que chido... Primero era un six-pack y unos cigarros. Y la hueá partida... El 2022 fue tu año. ¿Ah, lo estáis viendo? Sí, estoy viendo. Hiciste de todo en minutos. A ver, voy a ver qué me tira a mí. Oye, pero la cagó. O sea, no me carga la hueá. Ni siquiera me carga. ¿No te carga? Oye, de no. Pero... Juan, es que... Pero de verdad vaya a decir cuánto... Es que tú pedí harto. Es que no me acuerdo. Ah, Juan. Si pedís más de 100 es porque está ahí todo cagado. Porque piensa... Ah, pero bueno. Pero es que Juan piensa... Pediste un tercio del año. Sí, la cagó. Estás solo y no sabes... No tienes la autoestima para cocinarte. Si hay... Si de verdad se le ocurrió que era una buena idea pensar que hacer una estadística de cuántas veces pedís comida... Estás muy equivocado. A ver, pero... A ver cómo te fue. No, es que estoy viendo... Es que creo que me diga... Te metiste como a otras cosas. No, quiero ver qué me diga tus tres sesiones. ¿Burrito es tu...? Qué divertido que como... Sushi, burrito. Sí. Ah, no, pero no. Me dice que... ¿Qué le dice? Me dice que pedí... Me dice... Te encanta pedirlo. Chicken barbecue familiar. Yo no pedí eso, Juan. Chicken barbecue. Yo no pedí eso. Pero eres vegetariano. Por eso, Juan. Hueón ladrón. Qué delincuente. ¿Quién pedí esto? Chicken barbecue. Te define este año. Tu personalidad se define hoy. El pollo barbacoa. Oye, pollo barbacoa. Ya, entonces, ¿cuáles son los nombres más...? Ya pollito barbacoa. Ya pollito barbacoa. Oye, el número uno. El pollito barbacoa. El pollito barbacoa. Oye, ¿les parece si antes vamos con un cuadro de honor? Pero por supuesto. Pero no tan abajo, ¿eh? Con la... ¿Qué lo dice? Por supuesto que sí, señor. Ya pues. ¿Y tenemos cortina o no tenemos cortina? De hecho, tenemos una especial, ¿o no? ¿Está? ¿La cortina especial? La... ¿Por qué? Un... Un seguidor. Sí. ¿Cierto? Se motivó. ¿No está? Se les borró. Se les borró la... No, no puede ser. Ocho personas para una cortina. Daríamos. Se les borró. Daríamos. Una persona hizo una banda sonora. Hice una banda... Bueno, cuatro minutos. Cuatro minutos. Hay una parte instrumental. Hay un solo guitarra en la canción. Hay un solo guitarra en la canción. Mira. Pero lo peor es que es real. Que de verdad hay un solo guitarra. Sí. No, hay un solo guitarra. Y se le perdió, güey. Y se le perdió. Mira el pastelito. Ay, pero no soy yo, güey. El pastelito grande y el pastelito chico. El pastelito grande. Ya hice la truja. El pastelito chico. Sí, la gente cree que me lo dicen a mí. A mí no se me perdió, güey. Buen ambiente laboral. No, pero la verdad, mira. La verdad es que también podemos guardarla para otro capítulo. No se preocupen, chiquillos. O pueden cantarla igual. O podemos cantarla. Es el pollito y es el bachacoa. Ahí están los dos, güey. Dios mío. Es que provoca, provoca. Pero a todos nos puede pasar. Espérate, yo la tengo acá. No, pero pongámosla bien. Porque es que hay un esfuerzo. Hay un esfuerzo. ¿Pero tenéis la tuya, Roberto? ¿La tenéis la del pianito? Entonces hay que cantar, ¿no? Vamos, vamos. Cuadro de honor. No, pero no puede ser. Sabéis que es un programa serio. Eso se muestra que está... Con la espectacularidad que partimos la hueá. Con los aplausos toda la hueá. Y no somos capaces de poner una canción. ¿Pero podemos cantarla igual? Bueno, cuadro de honor. Cuadro de honor. Los mejores comentarios que la gente envió. Vamos, Edu. ¿Cuál es el cuadro de honor? Gracias por esa bonita interpretación. Camila Flores viene con mil pesos y dice Me encanta su programa. Lo sigo hace caleta. Gracias, Camila. Yo la voy a encontrar. ¿Qué cosa es la canción? Sí, pero... Déjalo ir. Camila, te mandamos un abrazo. Porque hay un seguidor. Sí, no, pero para el que debe estar mirando. Puso la guitarra. Y puso grabar en el... Se compró un VHS. Se compró un video. No, pero bueno. No, pero para la próxima. Para la próxima... De verdad. Bueno, para la otra. No, para el próximo capítulo. Para el próximo capítulo. Yo voy a escribir acá. Próximo capítulo. Carlos Díaz. Sí. Con dos mil doscientos pesos dice Saludos, cabros. Un beso en el Anakin al Edu. Gracias. Y dale con la hueá de la Anakin. Vale, sí. ¿Quién más? FMSK11 nos pone mil pesos. Y Pablo Vallejo Guerrero también nos pone dos mil pesos. Después viene Aline Díaz. Aline, Aline Díaz. Abarca con mil pesos. Dicen los TKM. Saluden a mis gatos John Kini y Priscila. John Kini y Priscila. John Kini. John Kini. John Kini. Y Priscila. John Kini. O Priscila. No, John Kini y Priscila. Un abrazo. El gato se llama John Kini. John Kini. John Kini. John Kini. John Kini. Y Priscila. Y Priscila. Ok. Oye los nombres. Ok. Ah, yo alguna vez jugué eso. Pero eh. Una pastita. Sí. Miren, es interesante que todas estas cositas de los juegos, ¿cierto? Las tuceritas que les gustan a ustedes. Todo eso lo pueden conversar en el Discord. Eso. No acá. Oye ahí están los juegos. Porque ahí está, hay una hueá que se llama Recomendaciones y ahí está lo que es. Y los zombies. Y los zombies. Y las pistolitas. Acá me voy a trabajar. Pero es muy cierto. Es verdad. En el Discord. Sí. Por favor, social. Eso. En el Discord pueden, en la descripción del capítulo, me parece, Edu. Sí. Puede ser. En la descripción del capítulo. Entonces está el Discord donde está toda la comunidad subiendo. Me ha estado muy activo toda la semana. Sí. De hecho, hay una pestaña de recomendaciones de películas y otra de música. Y yo acabo de poner el tráiler de una de las mejores comedias que han salido del 2022. Así que ahí la pueden... Eso. No voy a decir el título. Me voy a decir que hay que buscar el oro. ¿Saben por qué? Para que se metan al disco. Para que se metan al disco. Y ahí también pueden participar durante la... Porque este programa no se acaba. No se acaba nunca. Cuando se acaba, cuando se corta acá, continúa en el disco. Que nosotros seguimos hablando. Claro. Que una vez que paren acá. Pero nosotros seguimos hablando hasta el próximo lunes. Estamos pegados a la silla. Es que... Es como que somos como esos... La verdad es que esos juguetitos del McDonald's. Como que venía... Enchufado el humano al auto. Sí, sí, sí. Y es parte de la carrocería. Somos... Sí. Es parte de esto. Nunca vamos a estar parados. La cosa es que... Eso sí. O sea, el link de Discord está en la descripción. En la descripción de este video. Oye, y los dos también vamos a estar viajando harto este verano. Porque los dos tenemos giras de verano y hartas presentaciones. Que la procedo a avisar. Porque el día 19 y 20 voy a estar en Teatro San Ginés. El 19 está agotado. Así que pueden... Si quieren ver el show que estamos preparando de teatro con mucho, mucho cariño. Con todo este inmenso equipo. Vamos a estar haciendo este show el 20 de enero en Teatro San Ginés. Y de ahí nos movemos para Chillán. Los Ángeles. El 27-28. Luego 3 de febrero en Valparaíso. El 10 de febrero en Concepción. El 15 de febrero en La Serena. Y el 25 de febrero, un día después de mi cumpleaños, en Puerto Montt. Excelente. Si es un poco de chantaje emocional. Si me quieren dar un abrazo de cumpleaños. No me dejes solo en mi cumpleaños, por favor. Sí. O sea, no voy a hacer un show. El show es después. El show es después. No es que yo no tenga una fiesta de cumpleaños. Tengo una fiesta de cumpleaños y un show aparte. Son dos cosas. En exclusiva les voy a decir las ciudades de las que voy a hacer en febrero. Chillán, Valdivia, Puerto Montt, Quilpue, Santiago, Copiapola, Serena, Valparaíso, Antofagasta, Concepción, Temuco y Punta Arenas. ¿Hay a Punta Arenas? Están ahí, chicos. Y en Punta Arenas se termina la gira, el 25 de febrero. Así que, y ahora es mi revancha con Punta Arenas. Y puta que me voy a sacar fotos en esa ciudad. No, si las fotos estaban. Tiene que estar la memoria a corto plazo. Me voy a acordar de todas las weas. Voy a llegar a contar. Voy a hacer un capítulo especial. Que se llame Punta Arenas. Ponte unos Google... Me acuerdo de Punta Arenas. Y grábate, cómprate esos lentes que graban y grabáis todo lo que hay. Todo, todo, todo. ¿Cómo te consigues? ¿Estás para ir a teatro o bar? ¿Sabes por qué? Voy a un bar en Punta Arenas. Pero voy a wear. Voy a chupar. Voy a chupar. A ver si quieren ir a verme, we. Voy a estar ahí sentado. Voy a hacer un show en Bruna. Y que de hecho se llama Bruna. Que fue el mismo lugar donde me presenté antes. Y me voy a creer que el dueño del local me mandó un mensajito. Y dijo, anduve viendo el podcast. No. Y dije, ¿no te acordáis de mi local, chuche tu madre? Así que te trajo de vuelta. Así que me trajo de vuelta. Así que, bueno. Esas son las ciudades. Las escucharon. Están ahí. LucasEspinoza.com. Señores y señores. Oye, qué bueno. Pueden adquirir sus entradas. Esa es la lámina de las más difíciles. Yo no tengo Punta Arenas. ¿Nunca me han invitado a Punta Arenas? Así que nada. Pero bueno. Oye, ya volvamos entonces. Vamos con el... Terminamos el cuadro de honor. El registro civil. El cuadro de honor. Vamos, ¿no? Terminémoslo después si tenemos un segundo momento para la salida. No, no terminé. Terminó el cuadro de honor o terminó el cuadro de honor. Ya estamos ahí. Ya estamos. Ya, bueno. Íñigo Ruiz. No le gustó nada a su hija. Íñigo Ruiz. No, porque era para guardarlo para el final. Porque ya... Pero es que después llegan más personas. Después llegan muchos más. Muchos más, compadre. 2500 dice... Buenas cabros, te caeme. Porfa, Mari. Devuélveme a mi perro que lo extraño. Chuchalo. Para esto volvimos. Para que alguien le tire un palo a Semano Íñigo. La gente paga para... Porfa, Mari. Devuélveme a mi perro. Claudia Arteaga dice... Gracias por tanto sociedad. Te estoy esperando. Supongo que es porque... Por algunos... ¿Sabes que los aportes de Luka no los leemos más? Yo eso es lo que creo. Porque se andan tirando palo entre ellos. Devuélveme a mi perro. Está bueno un confesionario. Aparte que fuerte es lo del perro, güan. Es un ser vivo. Es rara la gente. ¿Qué opináis de las parejas que tienen intuición compartida de animales, güan? Hay gente que hace... ¿Qué más vaya a hacer? Son exparejas, decís tú. Sí, pues exparejas que tienen... ¿Tatúo Bobby? O sea, ¿qué vaya a hacer? No sé. Yo te estoy preguntando. Pero en el caso de que... Mira, Dios no quiera. Pero en el caso de que... ¿Qué vaya a decir, güan? Porque esta baldía... Tú caché que la botella es bien dura. No, sí. No, sí. Dios no quiera, pero usted se separa de su señora. ¿Ya? 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 Yo no quiera. ¿Pero qué pasa con Sandia? Con nuestra gata. Con la gatita. Ella sabe. Ella sabe, güan. Ella sabe, güan. Oye, esperemos en mayor de edad. Ella sabe. No, pues güan. No, sí sé. Es que en verdad quizás... Se quedan con... Se quedan con... Mi ex pareja tenía un perro con su ex pareja. Y el loco se quedó con el perro. Pero sin mediar ninguna negociación. No, yo me quedo con el perro, güan. Era. Se lo quedó, güan. Se lo quedó, güan. Es que claro, no te voy a robar. No te robáis el perro si es tuyo. Sí, güan. Te lo quedáis. No, yo de verdad lo encuentro súper conflictivo. Como que no sabría qué hacer, güan. Porque... Pero también se... Disculpa, pero estamos asumiendo que todas las parejas terminan como bien y conversando. Sí, por eso. Pero cuando a veces uno termina y no se hablan unos buenos meses. Sí, güan. Unos buenos años quizás. O nunca. Entonces imagínate, hay un perrito ahí de por medio. Me quedo con el perro y no me hago más atado. Sí, güan. Se lo ganó un hijo. O sea, discúlpenme a lo... Perdón, perdón, perdón. Yo tengo mi hijo. Yo tengo mi hijo que es mi pequeño veinte. Pues se entiende lo que va a ir. Mi gatito. Pero claro, pero para fines de separación, de legales. Legales, claro. No hay un hijo, güan. Sí, güan. Entonces ahí el gato... Pero sí, yo lo encuentro súper... Yo no sabría... Tampoco sabría qué hacer. Por eso creo que hay que tener de dos mascotas. Eso sería una buena solución. Siempre tener la parejita. Tú te quedas con hoy después separarlo, la hueá mala. Sí, güan. No, yo creo que hay que mantener la relación para que... Por los gatos, güan. Si tú eres papá, tendrías la parejita. Tendría la... Y si te sale un hueón y el segundo otro hueón. El segundo y un... Madre hueón. Ah, dos hueones. Dos hueones. Te sale un hueón y tú... Ah, ahora viene la dama. Y viene otro hueón. Pero no es decir dama tampoco. Mi amor, ahora viene la dama. Ahora viene la dama. Ahora viene la dama. ¿Has visto ese meme? Sí, muy bueno. Bueno, bueno. Para la dama, tanto, tanto. Para el varón, eso sí. Para la dama, ¿qué sería así? Para la dama, las... Oye, ojo que termina el programa y ese meme va a aparecer en redes sociales. Sí, es verdad. Te lo doy por firmado y ha pasado. ¿Para la dama, experta en nada? Para la dama, experta en nada. Para el varón, lugar y social. Está bien, está bien. Hay que cargar con la hueá nomás. A ver, siento... Sí, voy a que vamos a estar mintiendo. Ya, bueno, ¿no hay otro comentario? Hay nombres del registro civil. A ver, vamos, 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 vamos. Ah, con Tutmo trajiste los nombres del registro civil. Babido. Porque este 2022, entonces, hay un ranking, ¿verdad? Y el ranking dice que ganaron ciertos nombres. Y que, en el fondo, es como una tradición, me parece, Edu, ¿no? Que todos los años hacen como este ranking. Últimamente, sí, porque me puse a investigar y lo encontré antes del 2013. Ya. Pero ahora el registro civil saca como, claro, como está en moda el rap de esa hueá anual y todo eso. Sacaron los nombres más comunes. Y a mí me llamó la atención porque está, de los nombres más comunes para mujeres durante el año 2022, Mía. Y el más común es Ema. Yo no conozco a nadie que se llame Mía. Mía. No conozco a nadie de menos de 80 años que se llame Ema. Es que lo que pasa es que son los nombres del registro civil de personas recién nacidas. Y sería raro que tú te juntaras con muchos recién nacidos. Por eso no conocí ninguna mía. ¿O no? ¿Tú conocías a alguna mía? No, porque no me junto con un recién nacido. ¿Conocí a alguna Ema? No. ¿A la señora Ema? La mamá de un amigo. O sea, a la abuela. ¿No es una recién nacida? Pero es la señora Ema. Pero eso, para mí, Ema es un nombre de persona adulta. ¿Cuál es su nombre? Mi abuela se llama Julieta. Es que sé que puede ser que estén volviendo los nombres de señora como nombres de guagua. Como algo medio... Tengo una teoría. Porque Julieta... Es lo que la lleva en Barro Italia. Es lo que la lleva en Barro Italia. Algo así como nombres de abuela, pero en recién nacido. ¿Cómo qué? Como ponerla así... Irma. Irma. No, pero hablando en serio, porque Julieta me suena a nombre de... Mi abuelita se llama Julieta. Trudis, Soledad y la... Y la carne. Esas son mis tres cabras chicas. Son como las tatas de... No, como mis tías abuelas. Son las tías abuelas, pero no, son mis hijas recién. Son mis hijas. ¿Por qué tu hija se llama tía Aida? ¿Qué le pusiste tú? ¿Cómo se llama tu guagua? Tía Aida. Tía Norma, pero por qué... ¿Cuál es el primer nombre? Tía. Tía. Y el segundo, Norma. ¿Qué estás buscando, don? Qué puta que la quiero mucho. Ella me crió, guagua. Ella me crió. Bueno. Ponle Norma, ¿no? Tía Norma. ¿Cómo se llama tu hija? Nona Norma. Y tu cabrón chicotata Bernardo. Oye, y tu hijo Augusto Peana. Para la dama. Dios mío. Pero hablando en serio. Ya. Rápido, pero sin pensarlo mucho. Porque cuando se piensa, se chacrea. ¿Cómo se llamaría tu...? Norma. Me dio otro maná que ver. No sé qué... Joder, creciendo pollo. Quizá me vaya a preguntar otro maná. Sí. Sin pensarlo mucho. La república, la capital de Finlandia. ¿Cuál es la norma? Claro. Es que Lucas no entiende quién quiere ser millonario. Entiende, entiende pasa palabras. Es decir concepto a la Zara. Sin pensarlo tanto. Tablero. Oye, güey. Qué divertido el capítulo que había. Ya pasa palabras. Y no ves quién... Te tiráis, no, güey. Puta, Julián. ¿Me puede repetir la instrucción? Claro. ¿Estamos con las letras? ¿Y la güey va pasando? No, Lucas. Estamos comerciales. ¿Pero están las letras ahora? Tengo que... Tengo que... Julián. ¿Tengo que adivinar ahora? Oye, güey. Ya, pero en serio. Lucas, esto es Canal 13. Esto no es pasapalabra. La güey la adivina conmigo. Sí, imbécil. Ah, por eso tengo... Espera, no se abre. Por eso tengo un delantal, pues, güey. Estamos en la adivina conmigo. Bueno, Lucas fue a la adivina conmigo. Pidió por rápido. ¿Talgo, güey? Está bueno eso. Qué bueno. Servirle una selva negra al Nachito Pó. Al Nachito Pó. Estamos en la Copec. ¿La viste? Una de estas... De Lupita. Media luna de la Copec. Oye, en serio. Media luna de la Copec son las más deprimentes que hay. Sí, sí, sí. Está bueno. No, todas las Copec son malas. O sea, a mí me gusta el completo... El hot dog salsa de la Copec o de cualquier servicio centro cuando yo comía carne. De hecho, yo no sé si alguien trabaja en servicio centro, pero si puedo hacer una petición a los servicio centro, güey, es que pongan... Piensen en el público que tienen, en la gente vegetariana. Porque no te puedes comer ningún combo vampiro. Le estáis pidiendo a la Copec que piensen los vegetarianos. Sí. Es que igual... Sí. Sí, y de hecho creo una ONG, Luca. Pero hablando en serio, no les costaría nada. Al lado de la salchicha de carne, en esa maquinita, porque no es por hueás de sal... Bueno, al lado poner una... Porque, bueno, no te pasa que pasáis por... Yo entro en la Copec a comprar cualquier hueá, a sacar plata, y, bueno, la gana con un completo, como con ese olor, con esa palta falsa, güey. Es muy rico. ¿Puedo contar una hueá que no me... Sí, pero no me hablé así. ¿Pues hay que...? ¿Por qué me intentaba ir a callarme a escuchar? No, no. Es que, bueno, yo compraba pan y me metí a la Copec a echarle la palta falsa, güey. Chuta, chuta, chuta. Oye, hay... Bueno, ¿por qué? Güey, la palta falsa es más rica. ¿Tú sabés que la palta falsa no tiene ni un poco de... Es un puré de manzana, güey. Ya. Te lo prometo. Ya. Palta fluida. Eso en lo que... Fuente de TikTok, güey. Sí, ¿sabés qué es floja con los videos de TikTok, güey? ¿De dónde sacaste el puré de manzana, güey? Oye, puré... No, pero hablando en todo caso, estáis buenos para los videos del TikTok porque yo vi el mismo. ¿En serio puré de manzana? Parece que es puré de arveja. Puré de manzana. ¿Pero vas a decir puré de manzana, güey? No, no. Puré de manzana, te lo prometo. Y le echan sal. No, no, pero de verdad, mira. No, puré de arveja. ¿Qué es puré de arveja? Manzana, mi niño. No, no, güey. Que yo a mi niño es como para tirar para abajo. No tenía ni idea, manzana. Manzana, manzana. Mira, Edu, si podéis buscar de qué está hecha la palta de la copeca. De los sueños de toda una generación. Oye, mientras... Pero entonces le pondría el normal, de verdad. ¿Normal? No, no, no. Yo tengo... Es que no quiero decirlo. No quiero decir cómo le quiero poner el video. Ah, porque te van a cagar. No, no me van a cagar, pero es que... Te van a cagar, no. Espero que se sorprendan. Es un buen nombre. ¿En serio? Sí. Es un buen nombre. Jim Carrey. Jim Carrey. Jim Carrey. No, es puré de arveja. Jim Carrey. Hay puré en palta en bolsa. Eso nomás. Puso un aviso. Hay puré en palta en bolsa. Y me manda un link que no lleva nada, güey. No, no, no. Yo estoy seguro que es puré de arveja. Pero ahí dice que la patean con papa. Sí, eso sí. También he escuchado. Para que cunda más. Sí. No, pero leche no creo, güey. Porque a mí no. Pero estamos todos de acuerdo, ¿cierto? En que la palta y los completos de la COPEX son muy ricos. Sí. Pero estamos hablando de los nombres, güey. Y los nombres de hombres son Mateo, Gaspar, Santiago y Lucas. Sí. Mira, marcando tendencia. Para ver que no es solo una estadística, hay una constanza en el chat que decía que ella era profesora y que también cachó que los nombres habían vuelto. ¿Los nombres de viejo? Ah, constanza de la escuela. Dice, soy profesora y confirmo que volvieron esos nombres. ¿Viste? No, sí. Yo creo que hay algo medio barrital, medio ñuñuino, así como de poner nombres, de resignificar los nombres de viejo. Porque un tiempo, yo recuerdo porque yo soy un seguidor de estos rankings. O sea, cualquier ranking, yo le hago clic y lo miro. Y me acuerdo un par de años que ganaban nombres tipo como Almendra. Están de moda los frutos secos. Sí. Ah, no, en serio. Castaña de cajú también se usaba mucho. No, pero nombres como Almendra, Uva. Uva, no. Yo le conté a mi hija Uva. Uva. No, pero ¿en serio? ¿Conocen una guagua que se llama Uva? ¿Tu hermana chica se llama Uva? ¿Cómo se llama Uva? La chica se llama Almendra. ¿Tú viste? Pero ¿viste? Si pegaron en el tiempo los frutos secos. Ahora estamos donde vamos a dar tofu. Sin gluten. Sin gluten social. Pero qué loco, güey. Pero Virgio, güey. Espera, acá está. Mateo es un nombre culiado. ¿Tú conocías algún Mateo? ¿Conocen una guagua? ¿Sabes que Mateo me suena a un güey como del verbo divino? Como de un colegio bacán, como cuico. Es como un güey en cuico. El Mateo. El Mateo. El Mateo. Y es como que tiene el pelo castaño. Es Mateo, güey. Y castaño. Tiene palta buena, pero no hace deporte. Eso, esa es la vaquete de cine. El famoso físico de colegio británico. Es. Sí, sí, sí. Mateo. Yo no le pongo. Me carga Mateo. Harto nombre bíblico también. Porque Mateo, Santiago, Lucas. Son nombres bíblicos. Gaspar incluso. Gaspar igual es como, no sé cómo ver un niño que se llama Gaspar. Un niño con arruga. Sí. Un niño con... Un niño así. Sin pelo. Hay cachoques y niños con cara viejo, güey. Sí, güey. Hay niños que sí que tienen el seño fruncido. Sí. Es como, güey, ¿de qué estás preocupado, güey? ¿Qué te acongoja, güey? ¿Qué te acongoja, güey? La inflación. Oye, pero hablando... Sí, sí, volvieron los nombres. Pero bueno, yo también le pondría nombre... No voy a decir cuál tampoco para no... Ah, pero ¿lo tenés pensado? Sí, totalmente. ¿Lo tenés pensado? Tengo uno muy bueno, güey. ¿En serio? Sí. Pero no quiero... Puta. Pues ahí es porque me gusta, porque se puede... Mira, les voy a dar una pista para todos los ingeniosos en la casa. Pero no, es que me gusta que se pueda leer al revés y al derecho. Igual. Es decir, es un palíndromo. Para todos los amigos que están en la casa. Edu, búscatelo. Todos los nombres palíndromos. Nombres palíndromos. ¿Lindas están en los nombres palíndromos? Nombres palíndromos. ¿Cómo cuál, güey? Hay varios. Pero yo escogí uno. Otto. Zaz. Otto Socia. Ama, también. Pero yo no te gustó. Puta, me cagaste. Le vas a poner Otto Socia. No le voy a poner Otto a tu hijo. De verdad, le voy a poner Otto. Otto Socia. Otto Socia. No. Es que infunde respeto, güey. Otto Socia. Tiene un tufillo a ex soldado de la Segunda Guerra Mundial que está escondido en Argentina. Otro no puede ser joven. Otto. Otto nace viejo. No, nace. Nace con así una pera cuadrada. Don Otto Socia. Es el primer nombre. No, pero hablando en serio, mira. Hay varios nombres palíndromos. Otto Socia. Ana, también. ¿Cómo? Ana. También. También. Buen nombre, Ana. Bueno. Ana es como antiguo, pero bien. Elena, ¿puede ser? No, Elena es como joven. Elena, sí. No, pero también, sí. Sí que yo creo que son nombres que de verdad están volviendo. Mira, el primer link me dio, bro, como Ama, Otto. Esa guagua. Anina. Anina. Pero son puras guas como que dicen ahí, ¿qué? Son puras guas que dicen las guaguas cuando están aprendiendo a hablar. ¿Son nombres? Ada. 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 Oto. Ada, Oto. Siris también. Siris. Siris también es un palíndromo. Yo mi hijo de él. Sas. Sas. Toma. Oh, lo bueno. Ahí quería un palíndromo. Quería un palíndromo. Sas. 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 ¿Cómo no ya me ves? Sas. Ya. Sas. Ya, mi hijo de cochiguas. Ya, estamos puros guasos. Sí, ahora siento. El cochiguas y el Sas. Oye, si ser un amigo, güey. Que el doy en sociedad tuviera un hijo a la misma edad. Oye, son tan unidos. Pero el Lucas está todo cagado. Le puso sas a su hijo. Es que no es nada, güey. Yo bailando con Roberto. Oye, caché, el Lucas le puso sas. Ya cochiguas, güey. Ya cochiguas, donde mi hijo te vean. El Lucas está como tonto. Está como sas. Le puso sas, güey. Esférsate un poco. Le puso sas. Ya, cochi. 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 Oye, este es el cochi, güey. Cochi, güey. Cochi, guas. Oye, ¿no conoces a mi hija Rupertina? Qué bueno bautizar a todo tu hijo con nombre de comediante antiguo. Ya, pero volvamos. Oye, muy buen ranking. Edo, no te preguntás, Mateo, ¿cómo le pondría a tu hijo o hije? ¿A tu hijo o hije? ¿Cómo le pondría a mi hijo? En un punto le quería poner Ezra. ¿Ezra? Ezra. Es buen nombre, güey. Pero por acá se están riendo, güey. Pero Ezra es un buen nombre. Oye, otro. Es un buen nombre. No, está bien. Está bueno. Está bueno. La ensala de compo que se va a comer en segundos. Ni siquiera voy a elaborar la respuesta. La ensala de compo que se va a comer. Va con el otro a boxeo. Va con el otro a boxeo. Lo vaya a retirar en el jardín del ardillito. ¿Por qué hay un buen asunto? Hay un niño con bata. Oye, pero... Oye, pero el nombre personaje es LOL, güey. Ezra. Ezra. El dios del... Ezra. El dios del trueno. No, pero buen nombre. No, pero ¿por qué? Pero no explico. No, ni una hueá. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que me rompí. Ya, ya. Vamos, ¿por qué, Edom? ¿Por qué? No, ya se me olvidó, güey. Alguien más quiere contar su nombre. Es rápido y furioso. ¿Viste? Eso no puede ser el chat. ¿Viste, güey? Es que, oye, ya... Hay un capítulo muy bueno de los Simpsons. Que Homero ve los nombres de los hijos. Y Marshall hizo un nombre. Dice, vos en marcha, es loca, güey. Y le empieza a decir todos los sobrenombres que le podríamos poner. Eso está súper bueno. Porque ya, es bien, no tiene que existir el bullying. Pero lamentablemente existe. Claro. Entonces hay que... Si me ponís... Ezra, es rápido y furioso. Es rápido y furioso, pero bueno. ¿A ti te generó un... O sea, te dio mucha risa el número de los de esos? ¿Te gustó? No, es que de verdad, honestamente, lo primero que pensé... Es que parece el personaje LOL. Sin... Como que no... Entonces, che, es que eventualmente este podcast va a seguir harto año y Edu puede que... No, y demás que hay un Erra. En el público. O sea, sí o sí, güey. Sí o sí. Sí o sí, güey. Perdón. Después, cuando le dijo, mamá, mamá, weón, cacho estos cabrón, son súper chistosos. Mamá, hagámonos en la tele. Hagámonos en la tele. Hagámonos en la tele. Invítate al Tata Ezra. ¿El Tata se llama él? Tata Ezra. Sigue rueda así. Oh, ya, pero no, Edu, de verdad, perdón, perdón. Me rompiste. Me... Ay, güey, qué buen momento, man. Menem, dicen que es un nombre... Menem, pero... ¿Cómo era? Menem. Menem. No, porque es un apellido, pero es... Ah, palíndromo, palíndromo. Palíndromo. Sí. Menem. Yo así lo voy a poner a mi hijo, güey. Palíndromo. Y yo, no, y los dos le ponemos... No sé, a mí se me ocurrió primero. No, yo a mí... Juan, revisamos qué lo dijo primero y los dos le ponemos... Palíndromo 1 y palíndromo 2. Oye, no, pero de verdad, Edu, buen ranking te soltaste. Y yo sé que también la pauta está nutrida, porque aunque la gente piense que ya llevamos casi tres horas de programa... Puedo pedir más, a veces que se me apretó el pecho, Juan, con la risa. O sea, más... Ábreme otra helada. Ábreme otra helada, Bar. Hace calor, Juan. Señor Barman, ábreme otra helada, por favor. Acá nos dijeron, y que de hecho quedó anotado en esta pauta, algo que me llamó mucho la atención, y es que las mujeres... A mujeres. A las mujeres, a las mujeres, dicen, mujeres pueden oler a solteros. Ah, este güey... Las mujeres, te lo prometo. Este programa... Pero señor director, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? A ver, señor director... Oye, pero qué noticia más... No sé si es buena o mala. Sí, yo no sé, porque la gente acá en las casas va a decir como que es sexista el comentario. Pero hay un fundamento, digamos, detrás. Está respaldado por un estudio sin... Por favor, Edu, cuéntenos. Mira, esta noticia, inicialmente el crédito va para la Javi, de nuestro equipo, que... Oye, bueno, también bienvenida, le hemos dado la bienvenida tanto a Javi como a Connie, que fueron la última en el mercado de fichajes. Y, claro, resulta que hubo un estudio de la Universidad Macquarie de Australia, donde descubrieron que los hombres solteros tienden a tener niveles de testosterona más altos que los que tienen pareja, debido a la competencia sexual asociada a la soltería, y eso hace que tengan un olor más fuerte que la gente que está en pareja. Yo sospecho eso, señor Barman, abrenme una heladita. Oye, sospecho que... O sea, venía llena aún. Oye, sí. Oye, no había una... Esta está ambiente, ¿eh? Gracias. Oye, amigo, ¿sabes que cuando decía el olor a soltero yo no me imagino de testosterona, güey? Yo, perdón que me imagino, pero me imagino una... El olor a soltero me imagino... No, el olor a... Dilo, dilo. No, no lo voy a decir. Ustedes creen que es un ordinario. Me imagino el olor. Olor a rodillas. No, yo pensé que... No, olor a raja ya. Eso es un mal olor, me imagino. Pensé que era más ordinario todavía. Yo sabí que siento que... Hay algo que me llama mucho la atención cuando la gente habla del sex appeal, ¿cierto? ¿Es buen tema, Juan? El sex appeal en general... ¿Qué es? ¿Qué es? De hecho, si podemos tener la definición de Google, sería un buen puntapié. ¿Qué es para ti el sex appeal? Yo creo que... ¿Es una hueá que uno emana? Sí. ¿Es una actitud? Es una mezcla... Es que yo creo que es un cruce de muchos factores. Y el problema es cuando intentan... Como estas páginas como el hombre... El hombre 10. El 100%, el hombre ticket, el hombre check. Todas esas hueás que te enseñan como hueá masculina. El hombre 10. El hombre 10 también. Ese hueón, yo... De... Como tengo esta fascinación por ese... Por ese tiktoker, instagramer que cocina y que le tira palo al gobierno. ¿Te acuerdas que lo habíamos... Ah, sí, el perritz. El que dice, vamos a ir como pico. Y dice como, tómate... Y de hecho, se toma esta misma cerveza y dice, toma agüita. Ya. Como tengo la fascinación por ver a ese hueón... Que no lo soporto. El venja, una hueá así. Venja, alcalde. Eso. No lo soporto. Ya. Yo creo que es de las peores hueás de internet. Ya. Como él. Y en internet hay hartas cosas malas. Hay hartas cosas malas. Y no puedo parar de verlo. Te lo prometo. En internet hay tráfico de órganos. Y te estoy diciendo. Y bueno, y lo sostengo. Y no me hagáis seguir. Y lo sostengo, ¿cachai? Como él, también tengo la fascinación por ver al hombre 10. No puedo parar. Y bueno, al hombre 10. Yo reconozco que también... De hecho, el hueón... Ya, es espantoso. Es espantoso. Pero a veces estoy haciendo la cama. Y... Estoy haciendo la cama y digo, ¿cómo le haría al hombre 10? ¿Cómo le haría al hombre 10? Con un micrófono de solapa acá. Porque el hueón te dice... A las chicas les encanta que hagas la cama. Sí, vos. Es como que el hueón te dice... No hay que comer así. Sí. No, porque la comida va hacia ti. Sí. ¿Cachai? En una cita nunca podías hacer esto. Esos son los tips que da al hombre 10. Y yo a veces estoy haciendo la cama y digo, ¿cuál es la forma que el hombre 10 tiene la cama? A una chica no le gustaría. No le gustaría decir. Te apuesto que algún día tiene un tip para hacer la cama. Sí. Es muy ridículo. Bueno, si te puedo contar. Una vez fui a un bar y me intentaron reclutar para uno de esos grupos. ¿Para qué? Hacen como redadas. O sea, como salidas a terreno. No, de verdad yo quizás lo estoy... No, pero... Bueno, yo... No, pero hablando en serio, quizás ustedes se están desayunando porque ustedes no han sido personas solitarias. Pero una vez yo fui a... Yo en mi época... Digámoslo, yo no siempre... Yo soy... Ahora me conocen con este plan. Yo no sigo siempre una de las mismas personas. Y una vez fui a un bar cuando era chico. No hubo muy buen aspecto. Ya. No hubo muy buen aspecto. Bien... Súper feo. Me va a mal traer. Cero sex appeal. ¡Ya, hombre! Y, weón, fuimos a ver la banda de un amigo. A un club medio cuico que se llama Club Amanda, que queda en Bitácora. Porque mi amigo cantaba, weón, pero cantaba en inglés, weón. No me acuerdo por qué. Entonces, nada, no era el... O sea, siendo honesto, era más para ver a mi amigo, obviamente, no era nuestro estilo de música, pero fuimos. Y cuando nos vio a otro amigo, dos weón, muy feos, de verdad, pelo largo hasta la cintura, mi otro amigo también, pelo largo, acné, todo lo que usted... Se acercó un weón y... ¿Cuántos años tenían ustedes? Como 17. Ya. Yo estaba saliendo del colegio, recién salió. O sea, la verdad, era un muy mal aspecto. Y se me acercó un weón y... Y, weón, misma onda 10. Pues estábamos así los dos como sentados viendo a nuestro amigo y dijo, oigan, chicos, weón, no les gustaría porque los veo... Partí dijo, los veo a dos chicos atractivos, como competencial. Weón, mentira. Y dice, ¿no les gustaría estar con dos chicas? Porque acá yo veo muchas chicas, entonces ustedes los veo solos y nosotros como... No, vivimos de nuestro amigo. Obviamente nos hubiera gustado, pero no era la ocasión, ¿cachai? Y cuando nos cachó así, dijo, no, porque yo tengo acá, vine con un amigo que te da unos tips de conquista. Y ahí nos mostró que el weón venía con el jefe, con el hombre 10 de turno, y salían como a practicar los tips que le enseñaban. Entonces, al final, esos grupos se terminan transformando como en un... No en un culto, obviamente, porque te podés salir y todo, pero como en una volada como de coaching. Ah, por supuesto. No, no es solo Instagram, sino... No, pero sí. O sea, el hombre 10, todas sus redes se basan como nosotros, como todo lo que hacemos. Para que la gente vaya a nuestro show, por ejemplo, ¿cachai? Sí, que van a tener los dos giras. Ahí nos van a ver harto pintando el mono, ¿cachai? Para vender entrada. Este weón, todo lo que hace, es también para que la gente entre a su curso. Claro, reclutar al... Hay un curso y, de hecho, el weón sube los testimonios. Y es como, weón, muchas gracias, weón. Ayer fui a una fiesta y fui al alma de la fiesta, weón. Las mujeres no se me despegaban, weón. Y weón pone como éxito, ¿cachai? Como logrado, testimonio. Diciendo así, las mujeres no se me despegaban, te lo prometo, weón. Me invitaron a bailar seis mujeres distintas. Y weón, así, listo, lo lograste, lo entendiste. Mentira. ¿Te lo prometo? No, no, mentira de lo que estás diciendo. No sé, pues, weón. El weón sube pantallazos de lo que le llega, ¿cachai? Me invitaron a bailar seis mujeres. El weón decía, era el alma, así, testimonio. Fui el alma de la fiesta. Y yo antes era una persona tímida. Es que el alma de la fiesta... Y a ver, cuando alguien es de verdad el alma de la fiesta, no sabe, no cacha, o sea, se le da. Si un weón te dice que fue el alma de la fiesta, fue un pintamono. Me imagino un weón en el medio de la weá haciendo como así, como, cacha, cacha. Como esa weá haciendo así, como, cacha. Y él dice, nada, fui el alma de la fiesta. Claro. O en su pollo. Pero es un weón así. ¿Qué, qué, Edu, qué? Como bailando como gallina. Como gallina. Ya, pero lo que sé. ¿Cuál es el sex... ¿Qué es el sex appeal? Oye, me metí una página que se llama Elite Singles, que suena como a la página... Me metí una página de acompañante, amigo, ¿eh? Sí, suena una página de acompañante. Suena como a la página de los weones que estáis mencionando. Ya, no está bien, pero está... Consejos, parte de consejos. Dice, sex appeal, ¿qué es? By Reacción Elite Singles Chile. Dice que el sex appeal es una cualidad tanto física como personal. Le da un conjunto de características de una persona... Person... Está mal escrito. De una persona. Está mal escrito. Que nos atrae por cómo se mueve, cómo se expresa o cómo usa su mirada. Cada persona puede resultar activa por su conjunto de características que le hagan especial y para gustos colores. Está mal. Del lado de la foto de un weón charcha. Foto sacada de Google. De cualquier weón. De un alfeñique. Mira. Mira, yo quería comentarte, sociedad, a raíz de que... De esto, de este titular. Si mujeres pueden oler a solteros. A mí me pasó filmando hace unos cuatro años. Estábamos cambiándonos de ropa. Yo tenía que actuar. Y llega otro actor. Llega un actor. Y el weón, te prometo que se saca los... Era de verano. Se saca los chores para ponerse el vestuario que le correspondía. Y te prometo que se saca los chores y nunca había sentido un olor más fuerte a cacha. Nunca. Creo que esto lo comenté, quizás en algún momento te lo conté. Pero te prometo que sentí olor a sexo. Mucho. Yo weón, en boxer. Y yo así, oh, este weón. Acabas de tener sexo. Y se vino de la ciencia. Y se vino. Yo creo que se eyaculó y se subió en boxer y se fue atrás a chachado. Te prometo. Como en las películas. Como en las películas. Era en un actor también, ¿no? Bueno. De método. Sí, pues, weón. Y yo me quedé pensando y dije, ¿no será esto de como, más allá de la testosterona y la weá, es como que el sex appeal y toda esa weá tiene que ver también con cuando la persona es sexualmente activa? No te digo que huele a cacha. Sí, no. No te estoy... No, no, no. No es que los weones huelan a sexo. Pero... Sino que cuando están sexualmente activos, algo pasará que talas como que tienen este sex... Estoy tirando ideas. Pero igual, es verdad, se supone que cuando tú estás sexualmente activo, estás lanzando algún tipo de... De magia, de conjuro. De almizcle. Tiráis almizcle. Tiráis almizcle. Tiráis almizcle al ambiente. Andáis por la vía en el metro. Hablando en serio. De hecho, miren, yo le hago una pregunta a todo el equipo también. Porque eso se explica también porque cuando uno de pronto tiene sexo y dice, ah, ya, pues tú no tuviste sexo en un tiempo, por distintos motivos no pudiste. Y después te dice, ya, con esto me quité las ganas, estoy bien. Y mentira, esa semana vais a estar más caliente todavía. No funciona así como, no es como, no es como, hoy, tenía ganas de comerme un chocolate. Y después, no, no. La cuestión, tu organismo se activa. Entonces no dice como, ah, con una estoy bien. Después voy a andar más caliente la semana porque entiende que... O no. O tuviste sexo y dijiste la del año. Heracle. 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 La del año. Erra, vaya a venir o no. También puede ser. Puede ser también, pero igual, independiente, aunque digáis eso, esa semana vas a estar más caliente. No sé si el equipo puede suscribir o la gente en el chat, pero... Uy, bueno, la risa de Edu me dejó con el pecho apretado. Pero se supone que no funciona así. Entonces quizá es verdad porque quizá es una mezcla entre... Y no una actitud consciente. Yo creo que ahí el hombre 10 y muchos se equivocan. No hay nada menos atractivo que una persona muy consciente. Consciente de todo lo que está haciendo para... Eso es anti-sex appeal. Cuando alguien está... Es que las personas que tienen más sex appeal es cuando la hueá se da orgánico. Orgánico. Y es una hueá con la que se nace. Sí. No podía estudiar esa hueá y menos con el hombre 10. Es que claro... Es que... Ya hay un salón. Y de verdad el profesor... Y el hombre 10. Sí, pero no. No, no, es verdad. No, yo no. Porque no es Ryan Gosling. No es... A Ryan Gosling le creo. Yo le creería, pero está ahí tomando nota. La cagó. Está ahí con un cuaderno. Y después de decir gracias. No puedo entenderla. Había un comediante que ya no ejerce, pero que él hacía esos cursos. De hecho, los dictaba. Me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí. Y él también tenía... Y es como medio psicópata, porque en el fondo es como una persona que está todo el rato consciente. Decía, no, mira, cuando yo voy a un lugar, busco a la chica. Aparte, ya lo hablan de una forma rara. Busco a la chica. Hago contacto. Entonces, eso me permite... Sí, cuando decís chica, ya estáis más cerca de un juzgado policía local. Hay un meme muy bueno que es como el pop, el point of view, de que estáis acostado en la cárcel, ¿cachai? Y dice pop cuando sigues todos los pasos del hombre día. Y estáis en una celda así. Es muy bueno. Es que es verdad, es igual hay weas como súper... Es verdad que tiene rosa con los psicópatas. Sí, es que es muy como... Porque estar como... Mírala a los ojos siempre. Es como buen, sí, un buen así. Que chico, entre todas las fiestas, es un buen. Haz contacto, dice. Haz tu mejor sonrisa. Pero no pierdas como lo varonil. Sí, no. Oye, buen, sí. Pero la espalda recta. Todo es muy raro. A las chicas no les gusta. Yo le preguntaba, a veces a la María, de verdad. A veces estamos, me sale un video de él o de cualquiera de él. Porque hay varios que hacen charlas. Y le digo como, oye, ¿esto te parece... ¿Te parece, cachai? La mayoría de las veces me dice... Bueno, no, me da lo mismo si un hueón se lleva a la comida. Es que también el nivel... O sea, es que si alguien le dice... Oye, ¿cómo te fue la cita? No, todo bien, pero puta. No es que él se llevara a la comida. Él iba a la comida. No me gustó. Eso no pasa, po. Nadie está tan consciente. Mamá, mamá, él iba... ¿A la comida? ¿A la chaya? Ay, no, no, no. Bueno. Pero hay otras cosas que el hombre... Pero también hay cosas que naturalmente uno con el espeño que no son del hombre día. Yo el otro día llegué a un colombiano. Un colombiano que hace curso. Y el hueón daba todos los tips mientras hacía así. Hacía que... Te prometo. Y el hueón hacía unas piernitas. El chucha es su madre, pero loco. Sus piernitas. Es una cosita. Y bueno, está así como... Siempre. Primero, al llegar, es imponer su presencia. Y después el hueón se paraba, se ponía la toalla y se acercaba a la cámara. Así como un loco culiado. ¿Cómo está bueno ese? Yo estaba acostado así. Más sapeado que la chucha. Papá. Yo reconozco que cuando chico... Pero bueno, estáis haciendo así. Sin máquina. Lo primero... No hay máquina. Está sentado. El hueón la deja. Y se pasa arriba de algo que no existe. El hueón orate. Oye... Un hueón con arresto domiciliario. Porque lo único que le queda es como grabar videos desde la casa. Dando tips para conocer mujeres. Lo que sí pienso, sin caer ya también para no... Mira, no es que le vaya a dar un punto a lo que hace el hombre de día ni nada. Porque a mí no me parece... Más que nada, no es que no me parezca como tanto que una persona suba videos, sino que no me parece la angustia que se genera. Porque si alguien sigue esos consejos porque está muy angustiado, entonces eso no me parece. Me da pena porque yo creo que genuinamente gente que sigue esos consejos y se obsesiona, es porque ese nivel de angustia y paranoia de cómo tengo que moverme así. Porque las chicas y la... Está ahí mal. O sea, está ahí... Es una cosa llamada de estar deprimido, angustiado. Sí. Y eso lo puedo entender. Puedo entender que alguien esté angustiado. Yo... Uno mismo está... Quizás no es en ese sentido. Pero uno mismo está angustiado y uno recurre a cosas tontas en ese momento. Entonces no... Eso no me da tanta lata. Lo que sí me da lata es que hay gente como que... Hay gente que haga... Que haga como negocio con esa hueá, ¿cachai? Estoy intentando conectar. Estoy intentando... No, no, ya. ¿Qué es la hueá, weón? Qué bien. Mira, la gente que lucra con eso. No, eso. Así, ese... Tu mejor sonrisa. Mírala a los ojos. Tu mejor sonrisa. Y ofrécele trago. Listo. Misión cumplida. Eres un hombre diez. La verdad es que me da... Me da eso. Encuentro como que internet a veces me evoca mucha soledad, weón. Reconozco que a veces cuando no estoy bien y me pongo como... ¿Cuánto escroleáis? ¿Te ha pasado cuánto escroleáis? Y ya pasáis de las cinco mil. Una hueá con... Cien mil me gusta. Seguí escroleando. Cien mil me gusta. Seguí escroleando. Catorce. Y de repente hay unos de ocho. Y empecé a cachar... Como a mí internet me genera la sensación de repente de que estamos medio... Como que hay soledad, weón. Y eso como que me angustia. Quisiera... Debe ser muy acuático sentir esa soledad en una hueá que está ahí todo el tiempo en contacto con gente detrás de una pantalla. Pero en verdad está ahí solo. Como que esa mezcla... Como que el hombre bien me da como hueveo. Me huevea. Pero lo que no me da huevea es pensar que hay un hueón como así, solo, como pensando... Ah, esto me va a ayudar. Como que eso... Ah, claro. Como que son dos caras. Porque a veces cuando te echáis la talla con esto, hay hueones que dicen... Como que se ofenden precios, weón. Pero yo digo, como que eso me genera otra... Como que me genera, puta, que estamos solos. Uno mismo, quizás tampoco va a parecer tan arriba de la nube. Uno mismo también ha hecho otra hueá. Yo me he visto... Bueno, yo me he visto viendo videos... Yo soy súper inseguro con el cuerpo. Y me he visto viendo videos de ejercicio diciendo como... Tres de la mañana desvelado y un hueón diciendo... ¡El prebanca lo has hecho toda tu vida mal! ¡Estúpido! Y yo como... Claro, lo he hecho mal. Y digo, puta, qué soledad, weón. Como que putera, weón. Porque estoy como... En el baño, como... Como cachéco. Igual somos todos. Pero por eso, internet como que a veces me evoca... Me hace sentir que estamos como muy solos, weón. Sí. Y cuando tú me decías... Cuando yo te hablaba de los testimonios de este hueón... Y tú me decías que eran falsos... Yo sabés que... No, sabés que no, es verdad, no, weón. Porque esta respuesta y todos estos personajes nuevos... Yo creo que son... Todos los weones que estuvieron... Que se han mantenido callados, ¿cachai? Durante mucho tiempo, ¿cachai? Que por fin sale alguien, sin miedo, a decir puras weas que... Evidentemente ellos no se atreverían a decirlo. No tienen, no sé, como... Ni las herramientas para decirlo, ¿cachai? O quizá incluso ni se le ocurrió. Como que tampoco querían y de pronto... Ni se le ocurrió, ¿cachai? Pero parece como... Si vale, es como... La cantidad de gente que sigue ese contenido es brutal. Sí, tampoco. Porque, claro, estamos hablando como si... Lo ven mucha gente. Sí, pues, weón. Bueno, hay más gente que el podcast. Tiene magia. Era mucho mejor que nosotros. Lo pasé, lo pasé a ver en un Bugatti. El otro día lo vi en un Bugatti. En un Bugatti. El hombre de... Bugatti. Oye, ¿por qué el Edu estaba buscando como unos animales en Google? Ah, porque el Edu y todo el equipo prepararon una sección nueva. Tengo una sección nueva. Para darle un poco... Eso sí, así que oye, pongámosle onda, pongámosle onda. Porque ahora... No solo hablar de los Bugatti. No solo hablar de los Bugatti. De los Bugatti. El Bugatti. No, es hablar de la nueva sección... El Bugatti Espinosa. ¿Sabes qué? El lugar está bien raro. ¿Por qué anda en un Bugatti? No tiene dónde caerse muerto y anda en un Bugatti. Bugatti. Y que no es un Bugatti en verdad. Un Renault Clio. ¿Quién le puso la B de Bugatti? Pero es un Renault Clio. Todos sabemos que es un Renault Clio. Pero es un Bugatti. Un Bugatti. Oye, Bugatti. ¿Cuál es la nueva sección? ¿Cómo le dijimos a este? No, que era el... El pollo barbacoa. Así que antes y para siempre. El pollito barbacoa. Los huevos eran insoportables, ¿verdad? Andamos buenos para el huevo hoy día, pero es porque andamos... Andamos... No, mamá. Es porque yo creo que andamos... Los dos con sueño. Cuando uno se pone sueño, se pone... Camote. Eso es lo que pasa. Mira. Ya camote. Ya, Edu, cuéntanos, por favor. La nueva sección del programa viene al final, ahora, donde la idea es que yo tengo que esforzarme y traer un dato nuevo toda la semana que sea curioso. En este caso, de un animal, como el que están viendo en la pantalla ahora. Ah, mira. Ahora, el dato de eso se llama Wombat. ¿Perro? ¿Cómo? ¿Perro? ¿Perro tierno? El animal se llama Wombat, de nativo de Australia. Ah. Pero mira, es lo más tierno que he visto en mi vida. Es de los animales más tiernos del mundo. Ahora, el dato curioso... Es como un capibara... Pero más bacán. Pero como un oso. Más lindo. ¿Es más lindo que un capibara? Sí. Es como del porte un capibara, pero con cara de oso. Sí. Nah. Ahora, el dato curioso es que este precioso animal es el único que tiene mojones cuadrados. ¿Mojones? ¿Seré un ser ordinario? Tiene mojones. ¿Mojones cuadrados? No, eso es cremento, no, de los mojones. Iba como técnico en la vez de los mojones. No, se viene más. Ah, pero se pone más técnico. Ah, ya. Los mojones cuadrados. Listo. Te da el nombre de capítulo. No es porque... Ah, sí. Que se llame así el capítulo de los mojones cuadrados. Ahora... Wombat y los mojones cuadrados. No es porque los mojones cuadrados no es porque tengan el chico cuadrado. Ya, no, no, no. No te... El chico cuadrado. Pero luego, pero... Me imagino que un campesino que ve un mojón y este no tendrá el chico cuadrado. Pero como si fuera como una manga de repostería con el chico cuadrado. Oye, pero de verdad. Pero hablando en serio. Ya, pero ya. Fuera todavía. Esto es una performance como para por el chiste clave. Divertir a los mojones cuadrados. O esto tiene sustento científico. Tiene un evolutivo, de hecho. Ahora... No, ya. No, en serio, weón. Ahora, los Wombats. Mi amor, ¿qué weón ha hiciste en el baño? No, si es el Wombat. No, estoy haciendo un Wombat. Yo cojo un cuadrado y no estoy cuidando un Wombat, mi amor. ¿Qué haces de un compañero de pega? Es Wombat. Oye, weón. Me estoy pensando mucho por terminar. No, es que está interesado. Es que sé que de verdad. Sacuático es que no... Tiene mucha barista, pero de verdad. Joder, cuadrado. Ya, ya. Después, en 2018, uno científico agarraron a un Wombat que se había muerto en la calle y lo habían atropellado. Lo abrieron y se dieron cuenta que los intestinos eran más elásticos de lo normal o de lo que se conocía que tenían los Wombats. Entonces, se asume que ellos, como son animales que marcan su territorio con las heces, y bien normalmente como en las montañas o suben como a los cerros a marcar su territorio, los moldaban, hacían como movimientos con su intestino y terminaron como moldando las heces en cubos para que no robaran como cerros bajos. Ah, porque claro, si está ahí en el cerro... Rueda, pues. Todos hemos estado en el ermitaño alto, ¿verdad? Con un problema estomacal producto de una mezcla de brebajes y choripán de baja calidad. Y cuando haces caca en el ermitaño alto... Ahí sale cuadra también. Y así tenemos ahí una roncola y una longa... Yo he visto mojones cuadrados ahí en el San Cristóbal y que yo sepa, no hay Wombat acá en Chile. Pero no sé, es de Australia. Acá... Acá no hay Wombat y está lleno de mojones cuadrados. Está lleno de mojones cuadrados. No, pero es verdad, si tú defecaras en el ermitaño alto, rodaría hacia el ermitaño bajo, en el fondo. Claro. Si fueran esas redondas. Pero por lo que entiendo, Edu, que defecan este bloque, se mantienen ahí a nivel de piso. Claro, así no ruedan y no pierden el territorio marcado. Entonces, a medida de los años, evolucionaron y ahora simplemente todo lo defecan cuadrado. Y se dice que mientras más cúbico sea la caca del Wombat, es más sano. Está más saludable el Wombat. ¿Tenemos un ejemplar? Sí, mira, ven, velo. El Lindorfo. Obvio que habría un Wombat. Habría un Wombat. Y tendrían que darle caleta conmigo a esperar a que haga caca. A que haga caca, sí. A que haga en set. Ay, qué horrible. ¿Pero tenemos un ejemplar? ¿Hay algo? ¿Podemos ver un Wombat? Porque quería analizarlo un poco. ¿Quería ver el Wombat o quería ver el mojón? El mojón. Bueno, las dos. El Wombat ya lo vimos, ¿no? Sí, sí, es verdad. Ahí tenemos una imagen chuta. Ese Wombat almorzó arroz con pollo. Ese Wombat andaba en... Ese almorzó en la vega porque... Es una cantidad de caca. Oiga, amigo. No, pero de verdad, Edu, está interesante. Estamos aprendiendo algo. Que no sé si es útil. Seamos sinceros. No todos los datos de animales son útiles. En ninguna parte de la sección es útil. En ninguna parte. Eso es verdad. Es verdad. Nunca decía la sección de datos. La sección se llama Dato. Dato. Es muy bueno porque se llama Dato. No se llama Dato útil ni Dato... Dato freak. No, Dato. La otra semana puede ser... Le diríamos nombre a esta sección. Si queremos que se llamara Dato Date. ¿Te acordáis? Dato Date. Dato Date. Dato... No, la habíamos inventado. Yo me acuerdo. No sé si es un jingle y todo. Hagámosle un Dato. Dato, Dato. Dato Date y Dato. ¿A qué se parece Dato? Dato. El chat se le ocurrió algo mejor que a nosotros probablemente. Sí, Dato. Ah, eso es una canción. Sí. Estoy pensando en el Moloto. Ese es el cierre del Dato. ¿Una de Moloto? No sé por qué me suena en Moloto. ¿Cuál? Es que no calza. Amateur. Ya, bravo, bravo. ¿Qué estás pensando? Amateur. Oye, es súper bueno. Aplausos. Aplausos. Qué buena sección. Ya estamos llegando al final. ¿Cómo lo han pasado? No sé si hay cuadro de honor. Oye, no se preocupen, de verdad. La gente que preguntaba por el jingle lo vamos a tener la otra semana. Salido. Perdón. Vamos a salir de la que dirige que si lo ve a alguien que no nos conoce podría pensar que le hace un gargajo. Estamos llegando al final porque, bueno, ahora y media de programa. Oye, sí, se me hizo... Se nos pasó volando. Fue una buena jornada de comedia. Creo que... Espero que la gente lo haya apreciado como tal. Edu, ¿cómo lo pasaste? Me regí como nunca... Nunca... Creo que a mí me dio un ataque de risa. El primer ataque de risa que me da oficial... Sí, como que no puedo hablar. ¿En serio? Sí, me tuve que parar. ¡Eso! Vamos bien. El chat está... Si ven un mojón cuadrado por ahí, fui yo. El que... Oye, eso me gusta. Educativo. Educativo. Nos quedaron cosas en el tintero, que quiero dejarlos solo como avances de la próxima capítulo. Eso, a ver. Recomendaciones, porque... También nuestro querido señor director, junto al equipo de contenido, pusieron una sección de recomendaciones. Oye, este capítulo... Está... Estaba cargado, si nos quedamos... Como un mojón de... Como un mojón de bombas. De bombas. ¿Cuánta gente está mirando esto? 1.470. Llegamos a un pic de 1.600 minutos. 1.600. Me deja loco, compañero mío. Y todavía fue hasta el cuadro de honor, que está bueno. Y ya. Voy a repetir entonces las ciudades que voy a estar. Ahora mismo voy a poner las cosas en mis redes sociales, pero para ustedes, como datito extra programático, se los voy a comentar. ¿Cuáles son las ciudades donde voy a hacer mi gira en febrero? Se las digo a continuación. Son... Chillán, Valdivia, Puerto Montt, Quilpue, Santiago, Copia, Pobla, Serena, Valparaíso, Antofagasta, Concepción, Temuco y Punta Arenas. Todo esto en febrero. Busquen su ciudad y nos vemos ahí. Los espero y ojalá... Todo esto lo pueden encontrar en lucaspinoza.com. Las entradas, la información y todo. Eso. Muchas gracias y acompañémonos. Eso. Voy a aprovechar también de pasar el dato. También voy a estar actuando en verano, porque verano es temporada alta. Es temporada de aprovechar de viajar. Voy a estar... Se trabaja. Se trabaja. Bueno, voy a partir obviamente en Santiago. Funciona en el San Ginés el día 19 y 20 de enero. Ya está vendida la del 19, pero si quieren comprar, les digo, es momento de comprar ahora el 20, porque parece que la sala la remodelan después en febrero. Y no voy a tener acceso a Santiago, así que después nos vamos a regiones. Al parecer hasta ahora no hay aviso de nuevas funciones. Así que el 20 de enero en el Teatro San Ginés. Luego nos vamos a Chillán, Los Ángeles. El 27 y 28. El 3 de febrero en Valparaíso. El 10 de febrero en Concepción, el 15 de febrero en La Serena, el 25 de febrero en Puerto Montt. Y eso, creo que ya tenemos que llegar al final de nuestro capítulo, ¿verdad? Avisamos eso, tenemos que darle las gracias también a Valdivia, Pail. Gracias, amigos. Nos vemos con el cuadro de honor. Ah, el cuadro de honor, por favor. Vamos. Vamos. El cuadro de honor ahora lo inaugura Marcelo Oyaneder, con 3 mil pesos. Dice, hola, chico, lo sigo hace mucho. Me acompañaron desde que entré a la U. Ya salí hace un tiempo y ahora lo escucho mientras trabajo. Gracias por todo. Ah, un abrazo, Marcelo. De nada, Marcelo. Pia García, con mil pesos. Dice, porfaga, el musical de Lucat. Ayer soñé con eso. Sé que hay mucha gente que pega con el gato y con Lucat. Debería ir... Debería ir... ¿Cómo? ¿Algún artista que te haga alguna...? Debería ir Lucat. O sea... Debería ir Lucat. Varios artistas hicieron sus ilustraciones que, de hecho, si es que están escuchando esta parte del podcast, podrían enviarlo a Lucas y Socia, y así la podemos dejar en historias destacadas de repente. Sí. Todos los Lucat que llegaron, porque a mí se me pasaron varios seguramente, y vi algunos que estaban muy buenos. Vi por lo menos cinco ilustraciones de Lucat. Sí, y saben que... Y todo era muy distinto. Era muy bueno eso. Si quieren dejarlo ya como más... O sea, que sea más probable que lo veamos es en el Discord, porque en los Instagram personales a veces no todos tienen acceso, pero en el Discord está todo el equipo, el inmenso equipo de Antesco, mirando todo, registrando todo, todos los memes, todo. Ahora uno está... Eso es lo bonito del Discord, que toda la parte audiovisual están saliendo momentos clásicos también, están ahí reviviendo un poco de la mística. Están subiendo clips de como la vida misma... Subieron la dirección de donde nací también, que eso no está divertido. No me gustó eso. Subieron mi tarjeta de crédito también. Dejen al estar a Bernardo tranquilo. A mi tarjeta de crédito. Él no tiene nada que ver. Mi profesora de básica. No, pero en fin, eso. Así que ahí pueden mandarlo. Tenemos que saludar entonces... Ah, cuadro no, perdón. Me distraje, perdón. Jairo Arregada, con 2.200 pesos, dice, nombre más común del 2023, Lucat. Otro comentario de Lucat. Pego fuerte. Pego fuerte, güey. No sé, de verdad. Y a mí me lo mandan. Y digo, no fue mi chiste, güeyón. Es el gato, Lucat. Me dice, dale, eso sí, es con el gato, Lucat. No es mi gato, no, no. Si no se se llamaba Sosicat, no Lucat. Payaso. Jorge Camilo González Gallardo, con mil pesos, dice, buena brote, KMM. Mándanos saludos, estuve cumple. Un abrazo, Jorge Camilo González Gallardo. Feliz cumpleaños, que se les hayan cumplido todos los deseos. Felipe González con 2.500 dice, qué buen programa. Me recuerdan a Pase lo que pase en su mejor momento, XD. Por data, mis viejos querían ponerme a Augusto Salvador, igual los amo. Y ven y canta con nosotros, pase lo que pase, ya no te preocupes más. Es una referencia muy antigua. Augusto Salvador. Augusto Salvador. Qué guapa es loca. Yo quiero reconciliar Chile, güey. Qué es Pase lo que pase, me suena mucho. Era un programa misceláneo a la tarde, que hacía Felipe Camilo Haga, con Karen Duggan Bailer, donde había personajes como el Washington. Era muy bueno. Estaba Julián Eiffen, también estuvo Ponce candidato. Cuando tenía pelo. Cuando, sí. Julián Eiffen, con afro. Con un poquito de afro. Cuando era un cabrito, chico. Esto es un clásico ya de nuestro programa, pero si quieren tener una experiencia interesante, busquen Julián Eiffen, ven con pelo en Google. Sí. Y déjase llevar. Déjase llevar. A ver, Edu. Benja Urzúa, con mil pesos, dice un besito en el Anakin cuadrado al Edu. Gracias. Y J. Rossi, con dos euros, dice gracias por el programa. Saludos a mi profe Jaime. Muchas gracias. Un abrazo al profe. Al dos euros. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Desde Canadá. Desde partes de Latinoamérica. Así que, si creen ahí. De hecho, un loco nos dijo, oye, los voy a traer a mi local, Australia. Y ahí el tío le dije, pero no funciona tan así. Espérate, busquemos gente. Pero bueno, muchas gracias a toda la gente que nos va a escuchar desde afuera. Dijimos esto, dijimos esta otra cosa. Ah, y saludar también para cerrar a nuestros queridos amigos los últimos. Los mejores papelillos OCB, los mejores encendedores para fumarte, lo que sea, con tus OCB, son los Clippers. Sí, señor. Las cervezas Valdivia, Pale Liger de Guzman están con nosotros. Son nuestros nuevos amigos, Ignacio Socias. Y, por supuesto, no dejar atrás a los amigos de Soul Blime. Soul Blime. Que están con todos sus productos, como por ejemplo el Hemp Blonde. El que mostramos al principio. Es un blonde. Fabor chicle. Tabaco, 100% sanito. Exactamente. Y Juegalo.com. Y Juegalo.com. El mejor casino online donde puedes jugar ahí toda la fichita. Con Lucas y Socias tienes, el código Lucas y Socias tienes un 10.000 pesos de regalo de cupón. Hazlo con responsabilidad, que sea divertido, que no te traiga un problema. Pásalo bien en Juegalo.com. Querido amigo Lucas, ya no me queda vos. ¿Y el Edu tiene algún? A ver. Sí, agradecer a los que me regieron mi almuerzo, los de Fácil. Ah, sí, qué fácil con Fácil. Muy fácil. Mira, aquí la tengo. Para acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo está el almuerzo? Muy bueno. Muy bueno. Rigo rápido, rico. Un tupper, pernil con papa se pidió. Qué más. Así que eso, es Fácil, es la aplicación que está con nosotros. Y nada, gracias también al increíble equipo de Dantesco, José, Vicky, Alfredo, Javi, Coni, Edu y Roberto, que estuvieron con nosotros. Chuta. Y amigo. No, pero es porque no me queda vos. Y Roberto. No, es porque no me queda vos, amigo. No, es por nada en particular. Pero no lo dije así. Y Roberto. No, es porque se me acabó la... Oye amigo, y nada, siempre un honor estar contigo. Claro que sí, señores y señores, nos vemos el próximo lunes a las 7, en vivo y en directo, junto a mi amigo Ignacio Sucias. Gracias a todos. Chau, chau. Chau. Chau.